Saludos hermano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Te voy a interrumpir un segundito para darle gracias a Dios por permitirme la oportunidad de compartir contigo. Bendiciones hermano. Amén, amén, gracias. Igual. Ok. Rápido, esto es para rápido. Aquí yo lo hago serio y un poquito de chiste. Gracias, gracias de corazón por permitirnos estar contigo en este día de hoy, ya noche de hoy. Gracias a Dios, te veo bien. Le pido adiós por ti, toda tu familia, que todos estén bien. Señores, esto es Béisbol Caliente RD, jueves 25 de junio de 2020 con Héctor Luna. Gracias, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en esta página muy importante y bendiciones. Gracias Héctor. Rapidito, ¿dónde y cuándo nace Héctor Luna? Yo nací primero de febrero de 1980 en Montecristo, en mi ciudad natal. ¿A qué edad sentiste la inquietud de jugar béisbol? Yo comencé temprano porque mi mamá jugaba y mi papá también. Mi mamá jugaba sabor y mi papá ver el gol. Entonces yo ya desde los cinco años yo tenía un guante en la mano. O sea que ya desde los cinco años tú sabías que querías jugar béisbol. Sí, sí. ¿Dónde y cuándo firma Héctor Luna? Yo firmé en el 98 con los indios de Cleveland. Ahí fue que yo firmé. Y yo le doy la gracia a los indios porque me dieron la oportunidad de abrirme la puerta, de ser profesional. ¿De cuánto fue el bono, si se puede decir? Diez mil dólares. Yo era un drag ese tiempo. Sí, pero tú sabes, yo le pregunto a ustedes porque los muchachos de ahora reciben tanto dinero y lamentablemente muchos de ellos se quedan en el camino. Sí, ahora reciben mucho dinero. Imagínate, yo en ese tiempo, si yo vea lo que yo hice en ese tiempo que hacía ahora, todas las pilas cuartas del mundo había que darme. Porque yo en el entrenamiento cogí 25 túneles y 23 y. Tiene muchos récords, sí, 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 sí. ¿Cómo fue tu paso por las ligas menores de los indios de Cleveland? Yo jugué primer año aquí en Dominicana, en 99. Jugué Liga de Verano. A mitad de liga, ese año en Cleveland me cambié a la azul. Me hicieron seis a la azul. Yo le dije a ellos que me dejaran ganar el liderato bateo porque yo estaba líder. Y que me seguí a traer a Willy Tavera, también del Cleveland. Y estaba en 3.54 y yo estaba en 3.94. Y yo le dije que me dejaran ganar el liderato para después cambiarme. Y me dijeron que no, que me cambiaran. Digo, bueno, si ustedes saben que me van a poner una visa para viajar. Yo me cambio. Y así lo hicimos. Me pusieron la visa. ¿En qué año viajas? En el mismo 99, viaja institucional. Y viajé institucional ese mismo año. Y de ahí para adelante seguí viajando. 2.000 para allá. ¿A qué estado llegaste? En el 2000 yo a Florida, a Wilton River. En el 99. O sea, que estaban ahí y era primero. En ese tiempo, sí, sí. Lamentablemente la gente no sabe. Los indios de Cleveland en ese tiempo estaban en Florida. Pero ocurrió una desgracia y por esa desgracia ellos tomaron la decisión de cambiarse a Arizona. Sí, sí. También había muchos cocodrilos en ese lado. Muchos cocodrilos, sí. Lamentablemente. A mí me tuvo que pelar uno ahí. ¿Sí? Sí. Ay. Un día a la... Yo me tocaba a las seis de la mañana. Y yo estaba estrechándome. Y yo no me estaba dando cuenta que estaba al lado de ese pájaro. Si no viene un americano y me dice... Estaba al lado de él. La locura, imagínate. Sí, de lo que estamos hablando, señoras y señores que están acompañándonos en esta noche. En ese tiempo hubo algo trágico. Unos miembros de los indios de Cleveland se montaron creo que en un bote y salieron a un lago a divertirse como muchachos jóvenes. Y lamentablemente cayeron al lago y lo demás es historia. Eso estaba lleno de cocodrilos. Eso, vivía lleno. Pues a cada rato había que sacarlo de terreno. A cada rato había que sacarle el terreno. A ellos. Pero... ¿Qué hice? Luego de Florida, ¿dónde pasa esto lunes? Fui a Bullington, a las rookies. Jugué ahí y no me fue bien. No me fue bien porque ese año hubo un jefe de Hearing Coats. Me cambió la forma de batear. Y ese año no pude batear. Batié 2-0-4 en las rookies. Pero me subieron para la New Jump League. A Mahoney. En Mahoney yo olvidé eso. De tal y que con la misma posición que me puse. Comencé normal y ahí batía 3-16. Y ahí viajé para instruccionar otra vez. Después, en el 2001, me mandaron a Columbus. Pero no Columbus y que está en la triple A. Antes era la triple A, ¿verdad? Ahora era la triple A, pero no el mismo Columbus. Eso ha cambiado bastante. Si, Marnor, tú me estás hablando de la doble A. No. Ahí estaba la clase A media en Columbus. Porque antes, en tu tiempo, Cleveland estaba en Búfalo. En la triple A. En mi tiempo. Pero nosotros jugábamos en Columbus la clase A media. Ok. Ok. Entonces ahí yo jugué clase A media. Ese año yo iba teniendo un añazi. Faltándome en agosto. Me jodí a Jantri. Hice un juego de tres y todo ese año. Pero me jodí a Jantri. Y no pude finalizar la temporada. Después regresó aquí a Dominicana. Y el año siguiente jugó en quinto. Clase A fuerte. Entonces yo vengo jugando. A una hora. Cuando yo llego a la clase A fuerte. Ahí tuve un buen año. Porque, como ellos dicen, emploté. Ellos me protegen en el rote triple A. Ese año. Entonces vino Tapa. Y me agarró Rufal. Sí, pero. Se te olvidó que tú también jugaste en Akron. Que creo que estaba la doble A de Akron. Ahí hay que volver. Porque en el 2002. Para 2003. Cuando llegamos al 2003. Yo hago el entrenamiento. Yo no hice entrenamiento con Cleveland. Para jugar en doble A. Yo hago entrenamiento en Grandeliga. Con Tampa. Entonces. Hago el equipo de Grandeliga. Ese año. Cuando me ha comenzado a opening day. Me devuelven. Porque cogieron un veterano. De Moisley. Sí. De segunda base. Sí. Lo cogieron a él. Que lo dejaron libre de Detroit. Y a mí me regresan a Cleveland. Ahí yo juego en Akron. Doble A. Así fue la. Porque yo primero. Cogí ese año. Cogí el pitre en Tampa. Yo no cogí. Con Cleveland. Y yo me lo jugué a Akron. Y ahí yo jugué. La doble A en Akron. Sí. Porque puede ser un poquito. Que quizás nos equivoquemos. Porque ahora todo eso ha cambiado. Ahora. Lo que estaba en un sitio. Ahora tengo otro. Sí. Porque. Por ejemplo. La triplada de yo. Ahora es Columbo. Sí. Y ya no es Búfalo. Los Búfalo. Creo que son los mes. Los mes de New York. Correcto. Ajá. Entonces eso ha cambiado mucho. Eso fue. Tuviste lo que le llaman. En Akron. Hasta el 2003. Entonces. Luego pasas a Tampa. No. Yo paso. En el mismo 2003. Finalizando 2002. Cuando yo estaba aquí en Dominicana. Jugando con las Águilas. Me coge Rufal Tampa. Ya. Para el 2003. Y ahí es que yo voy a Tampa. Primero. Antes de regresar a Cleveland. Entonces después. Cuando yo coñé a Demoini. Me devuelven para atrás. En esa negociación. En una negociación. Iban a una negociación. Porque Tampa le dijo a Cleveland. Que me dejaran. Que me. Que me iban. Que le iban a un pelotero por mí. Y si necesitaba un pelotero. Y dinero. Pero Cleveland dijo que no. Que me devolvieran para atrás. Que ellos me necesitaban para allá. Y me devolvieron para la doblea. Ahí fue que yo jugué en el 2003. Cleveland. ¿Cómo digo? Ellos te querían y no te querían. Porque te soltaban y no te querían soltar. Ellos sí. Imagínate. Ellos. Me querían. Algunas veces. Ahí yo todavía era propelto de ellos. Y yo creo que fue por eso más. Porque yo. Como yo era propelto ahí. Ahí tenían un poquito de planes. Porque después no tenían planes conmigo. Tú sabes algo Héctor. Tú al igual que yo sabemos. La organización de Cleveland. Realmente no sé qué pasa. Es triste. Mira. Lo mismo pasó. Con nuestro hermano. Ronnie Rodríguez. Ronnie Rodríguez. Ronnie Rodríguez. Mató. La triple A. Eso. Él acabó. En la triple A. En Columbus. Cleveland nunca le dio la oportunidad. Así es. José Constanza. No sé si tú puedes hablar de estas cosas. O sea. No estamos diciendo nada malo. Estamos conversando. Constanza. En Columbus también. Nunca le dieron la oportunidad. Ah. Constanza. Constanza. Ha sido un bateador bonfino. Donde quiera que ha jugado. Donde quiera. Tú sabes. Que llegó a Cleveland. Nada más se habló para de él. Sí. Eso es lo que yo le dije a él en una entrevista. Y pasé la entrevista completo. Diciéndole. Gracias a Dios que tú dijiste lo mismo. Porque. Quizá los que vean la entrevista en YouTube. Que nosotros subimos la entrevista en YouTube. Digan. Pero este hombre está hablando. Quizás sin saber. Pero yo vivo en Cleveland. Yo vivo en Cleveland. Y tú lo sabes. Muchos años aquí. Y ligado con ustedes todo el tiempo. Y. Y entre peloteros. Como yo estoy con ustedes. Yo escucho. Y. En ese tiempo. Constanza. Todo el tiempo se mencionaba aquí. Claro. Constanza. Constanza fue un bateador fino todo el tiempo. Entonces. La historia de él fue bien triste. Muy. Muy. Muy triste. Claro. Entonces ya. Con ese. Va y ven. Como dicen. Cleveland se decide. Y creo que te deja. Pasar a los cardenales de San Luis. Bueno. En el 2003. Yo jugo acro. 2003. Pues pasó muchas cosas con ellos. Porque. Yo no había jugado en frío. O sea que acro en el frío. Uf. Y Colombo. Todo aquí es frío. Todo. Sí. Entonces yo. Entonces yo. Primer año mío. Que va a jugar en frío. Yo no comencé bateando. Y comencé bateando. Como uno. Tengo. Todo batiendo como uno noventa y pico. Era. Así. Y llegó. El jefe de Liga Menores. Él era. De Chester. Creo que se llama. Que fue manager de Tampa. Y hitting coach. Sí. 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 Creo que así. Ella era el jefe de Liga Menores. Allá. De instructor de bateo. De Liga Menores. Entera. Entonces llega. A trabajar conmigo. No. Está bien. Luna. Tiene que estar aquí a las 12. A las 12. Yo voy a estar. Allá a las 11. Estaba. Saludos. Bernicatro. Bernicatro. Por ahí. A ver. Mi compadre. Mi compadre. Mi compadre. A ver si lo entrevistamos a él. Un día de esto. Sí. Entonces. Cuando. Él comienza a trabajar conmigo. Entonces yo estoy batiendo BP. Yo estoy sacando la bola. Lejísimo. Cuando se termina ya. Que yo termino batiendo BP. Él me jala. Y lo primero que me dice a mí. Que yo tengo que dar es horrones. Digo. Pero. ¿Cómo voy a dar horrones. Si yo lo que estoy batiendo. Unos 90. Yo no quiero dar ni uno. Y batear 300. No me hablo a mí de horrones. Porque es que yo. Para tu poder horrones. Tienes que estar dándole bien a la bola. Y yo en el juego no le estoy dando bien. Estoy bateando. No. Y hay que darle. Y hay que darle a la bola. No es fácil. Claro. No. Pues yo le dije. Si es con la mano. Yo voy suave. Si es con la mano. Tirándola para allá. Yo voy suave. Tú sabes que. Julián Tabárez. Estuvo. Aquí en Grandes Ligas. No voy a decirle el nombre. Tuvo un manager. Que le dijo a Julián. Que él no estaba ahí. Para tirar el estrales. ¿Qué te imaginas? Yo le dije eso. Y él se sintió que yo lo ofendí. Me sentaron por una semana. Yo lo cogí tranquilo. Después. Digo. En esta semana yo voy a trabajar. Y comencé a trabajar yo solo. Sin Jirico y sin nadie. Yo solo. Y dije. Ya yo tengo mi timer. Me dejan sentado. Después de la semana. Otro día juego más. Y yo voy para la oficina. El man. Y ya oye. Con el respeto que usted se merece. ¿Por qué me dejan sentado otro? Ya yo tengo una semana. ¿Por qué ya? Yo tengo que jugar toquitos los días. Yo no te doy suporte a estar sentado. Me dijo que la verde viene de arriba. Digo. Está bien. Le cogí. ¿Sabes que a uno le pone. Los números. Lo ponen. La cosa de los números. Cogí la hoja de los números. Y le dije. Gredi Saimo que estaba conmigo. Y González. Un venezolano. Luis González. Ellos estaban poniendo. Como 3.30. Le dije. Esos dos van a batir más que yo. Y yo tengo unos 90. Esos dos van a batir más que yo. Porque yo sé que. Por los turnos. Yo no lo voy a alcanzar. Pero después. Estoy que está ahí. Va para atrás de mí. Se lo dije. Y parece que fue Dios. La viré así. La liga. Terminé batiendo 2.97. Y ellos dos. Porque me iban a batir más que yo. Pero mira. Mira lo que. Sigue. Sigue. Yo te voy a decir algo. Sigue. Ahí me di. Ellos me di en el MVP del equipo. Y me lo iban a dar entrega en Cleveland. Yo no quería ir. Después fue que. Hablaron conmigo. La familia mía. Y después. Pues yo no quería ir. Ni que cogí el MVP. Ni que entregarme el MVP allá. No quería ir a eso. Me acuerdo que fue en Tampa. Perdón. Que me lo entregaron. No fue en Cleveland. En Tampa. Ellos iban a jugar en Tampa. Tú sabes que para mí. Vuelvo y repito señores. Luna sabe. Yo he estado envuelto. En la organización de Cleveland. Por muchos años. Muchachos dominicanos. Mis hermanos todos. Yo creo que esa ha sido una de las razones. Por la cual nosotros no hemos tenido. Una serie mundial aquí. Porque. Como que no valorizan el pelotero. Que puede. Que puede hacer algo. Por el equipo. Lo dejan ir. Históricamente. Cleveland deja ir. Sus peloteros buenos. Sí. Bueno. Ese año después. Para seguirte la historia. Yo vengo a Dominicana. A jugar con las Águilas. Cuando estamos jugando aquí. Yo veo a Chilote. Y Feli Fermín. Que viene. Yo estoy en el Centro y Fija. Parando Fly. Y yo veo a Chilote. Y a Feli. Que viene en todo el terreno. Para arriba de mí. Chilote y Feli. ¿Y qué pasó ahí? Luego algo me van a decir. Tú sabes que esa gente. Estaba ligado con Cleveland. Sí. Cuando eso yo. Todavía trabajaban allá. Se me para uno de un lado. Y el otro de otro. Y se mira. En el medio. No puede correr. Yo estoy en el medio. Y ellos dos se miran. Digo. Oye. Oiga. Lo que ustedes me van a decir. Díganmelo rápido. Porque yo sé que ustedes me van a decir. Me dicen. Me dicen. No. Que dijo. Mandando una orden de allá. Del equipo de Cleveland. Que te quede parando Fly. Aquí en el Centro y Fiji. Que ellos te van a hacer. Y el Centro y Fiji. Yo le dije. No. Díganle a ellos. Mejor que me dejen libre. Porque ellos no me van a meter. Otro año en AA. Eso no es la verdad. Y a mí me toca ir para AAA. No me van a meter. Otro año en AA. Y que. Porque me va. A esa es la excusa. Que me cambian de posición. O cuando viene a ver. Me mandamos para abajo. Que me dejen libre. Bueno. Ellos se fueron. Después yo salí. Al siguiente día. Cobramos. Yo estaba cambiando un cheque. Y ahí me llamaban los cardenales. Que me habían cogido reglas cinco. Y ahí fue que. Me fui a los cardenales. Explíquela. A las personas que están conectadas. Esos chequecitos. De Ligas Menores. ¿Cómo eran? No. Eso no daba para nada. Tú sabes. El primer año mío. Cuando yo vine. Regresé a Dominicana. Me dice. Mi madre. ¿Qué me traiste? Digo. Aquí hay 20 dólares. Dígalo. Lo único que me he acompañado. Explícale. Explícale eso. Porque la gente cree. No. Ya se está firmado. Está firmado. No sé si pasaba con. No. Porque la gente cree. Que porque no está firmado. Tiene dinero. Sí. Hay cuartos. Hay cuartos. Porque la gente cree. Que el pelotero. Porque está firmado. Es cuartos. ¿Sabes lo trabajo que se pasa? Yo pasé en el 2000. Comiendo pizza. Que ya yo no ni aquí. Ni la quiero ver. El año entero. Comiendo pizza. Porque nos quedaban los supermercados. Lejísimos. Y no teníamos carros. Imagínate. Había una banca. Que nos llevaba. Al play. Y nos traía. Otra vez. Al aportamento. Después. A comer pizza obligado. El que sabía inglés. Llamaba. Porque tampoco. No sabía inglés. El que sabía inglés. Llamaba. Hay mucha historia. La gente no sabe. Tu buen amigo. Mi compadre. Que lo adoro. Con todo mi corazón. Roberto Hernández. Y tu hermanito Juan Lara. Alve. 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 Se comían 20 pizzas. Ay. Esa pizza. Esa pizza. Esa pizza con ese chiqui. No fallaba. Era así. La gente dice. No. Ya eso está filmado. Ahí hay cuarto. Como dicen allá. Mira. Yo vine a saber. Lo que era. Más o menos. Mil dólares. Dos mil. Cuando llegué. A doblear. Porque. Al cogerme a rufar. Me contaron 15 días. En grande liga. Tampa. Y me pagó un cheque. Grande liga. Entonces. Ya. Yo cobraba. Como. En el rote. Como en el rote. En doblea. Y ahí fue que vine a ver. Sí. Ya tu vida. Ya tu vida cambió. Ahí fue que comencé a comprar. Y así. Pero eso. En liga menor. Uno no gana. No cobra nada. Entonces. En diciembre 5 del 2003. Pasa. A los cardenales. Luis Hoss. Saludo. Luis Hoss. Era de Cleveland también. Luis Hoss. Sí. Él. Pasó a los cardenales. Ahí voy a entrenamiento. Grande liga. Con ellos. Y. Tuve chance ahí. Que yo me di a la oportunidad. De hacer el equipo. Ok. ¿Cómo fue ese momento? Cuando te dicen. Luna. Tú vas para Grandes Ligas. Venga. Yo. Yo. Yo estaba teniendo. Tuve una pistola. Quedaba una semana. Teníamos que viajar. Para San Luis. Pujol. Vamos llegando. Pujol y yo. Y. Como. A las 6 de la mañana. Y Tony Larrusa. Está. Llegando. También. Y le dice. Pujol. Tony. Ustedes no le han dicho nada luna. Dígame. Dígame. Que si va a ser el equipo. O no. Para que ella ponga su mente. Donde va a ir. Y Tony Larrusa le contestó. Y él no ha llamado para su casa todavía. Y yo. Me quedó sorprendido. Mira. Que ella me dice. Oye. Porque siempre me decía. Chico. Oye. Chico. Llama para tu casa. Que tú hiciste el equipo. Y yo. No. Tony. Esperes. Cuando yo esté allá. En San Luis. O vaya. No es el camino. Yo. 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 Ahí. Comenzaron. A trabajar conmigo. Después de juego extra. Para. En el. En el. En el. En el. Y todo. Lo. Para. El. Roll. Digo. Ah. Pues. La cosa va bien. Ya. Yo. Yo. Tenía. Que ya. Yo. Me iba a quedar. Y después. Gracias a Dios. Cuando no iban para allá. Fue que llamé a mi familia. Mi mamá y mi papá. ¿Cómo te sentiste en ese instante? Cuando levanta el teléfono y llama a la familia. Bien. Bien. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá. Y mi papá me recordó lo que lo que pasó el día de de firmar. Porque yo no quería los 10 mil dólares. Yo no lo quería coger. Y mi papá me hizo y me dijo que sí. Y me dijo. Viste que te metiste en la tómbula y llegaste. Si hubiera estado fuera no había llegado. Me dijo esa palabra. Es que. Cuando iban a firmar a un buen amigo. Que tú también lo conoces. A Drubal Cabrera. Ah sí. Había unos problemas. Había un equipo que estaba ofreciendo más que otro. Pero. A Drubal no quería. Y. A Drubal decidió firmar por menos dinero. Y su papá. Le dijo. Al apoderado de a Drubal. Obviamente ellos quieren más dinero. Claro. Ellos quieren sacarlo de ellos. Él le dijo. Mi hijo va a firmar. Con el equipo que él se siente cómodo. Porque el bono no hace pelotero. Claro. Explícale tú que tienes la experiencia. A las personas que están aquí conectados con nosotros. No. Claro. El bono no hace pelotero. Cuando tú te. Como dice la tómbula. Metigo ahí. Todo puede pasar. Todo puede pasar. A mí. A mí. Bueno. Cuando Chilote me firmó. A los días. Me dijo que me engañó. Pero yo le dije. Pero estoy adentro. Estoy adentro. Me engañaste. Porque estoy adentro. Imagínate. Tú valías más luna. Pero imagínate. Ya eso fue lo que me dieron. Yo no puedo aspirar. Ahora yo tengo que ganar. Pero él mismo. Él mismo te dijo que te engañó. Sí. Porque él. ¿Cómo te digo? Chilote siempre tenía. Confianza con nosotros. Relajaba. Y así. Pero. Chilote te podrá engañar. Por ejemplo. En una firma. Pero cuando tú lo necesitas. Y siempre está ahí. Siempre está ahí. Eso es importante. Así mismo. Cuando nosotros te van a la sangre. Yo jugaba así. Sin. Sin. Cuando él estaba ahí. Sin. Sin firmar. Dame lo que tú quieras. Tú sabes quién jugaba así también. Una persona a la cual yo estoy seguro que tú quieres mucho. Julián Tavares. Julián. Sí. Claro. Nosotros jugábamos mucho. La mayoría. Nosotros no firmábamos ni Julián. Ni Bernie. Ni Polonia. Nadie de eso firmaba. Nosotros jugábamos no. Mendy López. Ninguno de nosotros. Era cuando ellos quisieron pagar. Era así. Ya ese béisbol. Y el de ahora no es el mismo. No. No es lo mismo. Saludos. Yajaira Peña. Mi hermana. Y en New Jersey. Saludos. Te quiero mucho. Siguiendo la línea. El 8 de abril del 2004. ¿Recuerda qué pasó? Ese fue el primer juego. Primer juego con los cardenales en Grandes Ligas. Cuando llegas al play. ¿Qué viste? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu impresión? Mira. Mira. El día antes. Ya Tony de la Rosa me había dicho. Que cuando yo llegué al play. Me dice. Oye. Mañana estás jugando. ¿Qué posición? No sé. Pero ven con la mente. Que tú vas a jugar. Porque eso. Me gustaba de Tony. Que él. Te decía. Aunque sea dos días antes. O un día antes. Mañana estás jugando. Cuando tú no. Porque yo no jugaba todos los días. Me dice. Mañana estás jugando. ¿Qué posición? No sé. Oye. Yo no dormí esa noche. Mañana. Primer juego. Vuelve a Grandes Ligas. Y dice. ¿Qué? Mi mente. Cuando yo llego al play. Estoy jugando segundo. Y séptimo. Digo. Cuando yo entramos al terreno. Tengo un poquito de nervio. Pero digo. Si yo voy a hacer error. Hacerlo. En el primer inning. Que me den por aquí de una vez. Que va a tener punto de mí. Porque se ve más feo. Tiden. Es un error. Que alante. En un juego cerrado. Ajá. Entonces me di en el primer rol. La pareja. Y se me fue. Después ya ahí. No sentí nada. Nada. A disfrutar. Dije. Ponte a disfrutar tu juego. Como decía tu hermano. Mi hermano. Mi compadre Andy Marte. Esta es la vida que yo me merezco. Claro. Así mismo. Que Dios lo tenga en gloria. Que ese sí. Ahorita vamos a hablar de él. La gente no sabe quién era Andy Marte. Tú sabes que. Esa palabra que tú dijiste. Me la dijo Freddy Guzmán ayer. Él no durmió el día que lo llamaron a la grande liga tampoco. No. Yo no dormí. Y cuando. Y cuando iba. Que me toque el turno de batear. Ay. Los pies no querían llegar. De la joven. ¿Recuerda el pitcher? Capuano. Correcto. Cri Capuano. De mi boca. Primer turno. En grandes ligas. Esto es Luna. ¿Qué pasó? Sí. El primer. Pichón. Y yo dije. Ponte a mí. Oye. Yo le voy a hacer swing al segundo picheo. Voy donde venga. Y se le quedó una recta ahí en el medio. Y pude conectarle un horrón. Yo creo que me iba a caer también en la base. Corriendo. Las piernas iban temblando. ¿Y qué tú pensabas cuando esa bola iba en el aire? Cuando yo le di. Ya yo. Yo sabía. Yo dije. Bueno. Nada. No la soplaste como hizo. Como. Como hizo con taza. Y como hizo. No. Porque. De que. Cuando yo le doy a la bola. Que la miro. Yo dije. No. Por ahí ya va a caer lejos. Se fue al segundo piso. Fue. El horrón. Y dije. No. Pues ya va a caer lejos. ¿Te acuerdas de lo que? Yo. Yo me había llevado. Eh. Gresbón. ¿Sabes? El derecho. Porque había un bombón en el surdo. Y un gresbón. Sí. Gresbón me había dado un bate. Cuando me. Y estaba en Tampa conmigo. Cuando me devolvieron. Él me dio ese bate. Treinta y cuatro y medio. Mira. Para que te acuerdes de mí. Donde tú te. Y me dio ese bate. Y con ese fue mi primer turno. Que yo cogí en Grandes Ligas. Con ese bate. Yo lo usaba. Y ese año me lo llevé. Para allá. Y luce. Y con ese duato. Porque yo dije. Me proponió. Eh. Y. Y. ¿Cómo te sentiste? Cuando cruzaste el home play. Bien. Saben. Ya ahí. Se. Se fue en. Los nevios. Y todo. Así. Ella en el segundo turno. La tuve sacada otra vez. Tuve de horrón. En el segundo turno. Pero. El Leifigo. Se subió a la pared. Y la agarró. Eh. En el 2004. San Luis va a la serie mundial. Sí. Eh. Tú apareciste. Estuviste ahí en el roster. Apareciste en un juego. Me parece. En un turno. En un turno. Sí. Un juego. Un juego. Estaba ahí. Estaba en el roster. Eh. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bien. Sabes. Todos nosotros jugamos. Para llegar. Primero a la grande liga. Y después jugamos a la serie mundial. Gracias a Dios. Me dio la oportunidad. El primer año mío. A la grande liga. Y llegar a la serie mundial. Eso fue una bendición. Eh. Yo me sentí contento. De estar ahí. Más en el turno que me dieron. Me tiran tres pedrajas. Pero es historia. Sí. Tú sabes. Yo tenía como 20 días sin jugar. Tú sabes que hay peloteros. Que han ganado todo el dinero del mundo. Han jugado todos los años del mundo. Y no. No saben lo que es una serie mundial. No. Claro. Así es. Hay muchos que han jugado. Y no saben. Todavía se retiran. Y no saben. Eh. Ya para el 30 de julio del 2006. Regresa a la tribu. Regresa a nuestra casa. Yo. Eh. Me. Eh. Ahí fue. Ellos jugaban con nosotros. Interliga. Y yo acá. Lo acabé fue. En tres juegos. El primer día nos tocó. Clilí. Le di tres. Después me tocó. Cice Sebastián. Y le di tres. Y después me tocó. Carmona. Y le di dos. Y ese día. Después. Cuando llegan los cambios. A mí no me estaban cambiando. San Luis no me estaba cambiando. Estaban cambiando a él hermano. Y se juntó. Estaba así. Surdo. A mí dentro era ahí. Y después pasó allá. Que fue el que le dio. La línea. A encarnación. Ahí era el que lo estaban cambiando. No era a mí. Y entonces. Pujol me jala. Me dice bueno. No quieren. Cada equipo que le están diciendo. De cambiar a Erick Mayo. Dice que no. Y hay que mientan a ti. Yo creo que te van a cambiar. Bueno. Pero yo nunca me imaginé. Que era para Cleveland. Nunca. Sinceramente. Yo pensé. Cualquier otro equipo. Menos Cleveland. Yo para mí. Me iba a cambiar para Milwaukee. Y así. Milwaukee creo. ¿Cuál era el otro equipo? Y los dos. Yo creo que era. Yo creo que era uno. Los dos. Estaban interesados. Sí. Sí. Yo creo que era uno de esos equipos. Que me iban a mandar. Cuando. Estaban en Chicago. Jugando. Cuando me cambiaron. Y yo estaba. Yo estaba. Ya yo jugaba todos los días. En el 2006. Y yo creo que me sientan. Y yo. Bueno. Aquí. Aquí me cambiaron. Y nos fuimos. A traer. En ese día. Y mejor me tienen un pinche. A batir. Antes que a mí. Dije ya. Ahí fue que yo dije. Ya me cambiaron. Me quedo en el logado. Todos los muchachos suben. Cuando yo subo. Para el club. Yo voy a todo el mundo. Sentado. Mirando para adentro del loco. Todo. Y el que me pasaba por el lado. Bajaba la cabeza. Un silencio extremo. Ya me cambiaron. Cuando me va. El tren. Me dice. Lula. Que quieren hablar contigo. En la oficina. Tony. Cuando yo voy. A la oficina. Tony Larusa. Está de pala. Para la pared. Dándome la espalda a mí. Y me dijo. Te cambiamos para Cleveland. No me dio el frente nunca. Todavía me monté al avión. Y nadie me habló. Nadie. Después que yo llegué a Cleveland. Fue que como sabes. Yo llegué a Boston. Cuando llegó a Boston. Ahí fue. Ellos me comenzaron a llamar. Y así. Pero el día que me cambiaron. Nadie. Nadie me habló. Pero tú sabes. Que dice el dicho. Para. Hay cosas que. Un ejemplo. A ti te cambiaron. Pero le convino a otro hermano de nosotros. Que fue. Ah, Belial. Claro. Ese cambio iba a Guillermo Monta. Y se hizo. Y se hizo eleccionado. Después que estaba en el clima. Le dije. Me ha estado tú en la serie mundial. Y allá. El piche. Sí. Me ha estado tú en la serie mundial. Ya. Y Tony Belial ganó. Sí. Y ganó. ¿Qué año? ¿Qué año fue un campeón? Lo recuerdo como ahora. Dios mío. Sí. Yo fui campeón ese año. Ahí fue. Entonces yo llevo a Cleveland. Otra vez. Yo dije. Yo no puedo hacer que. Que esta gente. Porque eran los mismos que estaban. Que cuando yo estaba ahí. Que esta gente. No. Ahí cambiaron. Yo creo que era. En ese tiempo. Era John Ferrer. Sí. Oye la DC. Para que tú veas. Cuando. Yo supe que. Ahí. Mi carrera iba a dar un bajón. Él. Cuando yo llegué a Cleveland. Él era el jefe de Liga Menores. De Cleveland. O sea. Yo jugué. 2000. 2001. Hasta el 2003. Con él. Y siendo el jefe de Liga Menores. Y cuando yo llego a Boston. Vamos a jugar contra Boston. Me acuerdo yo. Cuando me mandaban para la oficina. Que él está. Me dijo a mí. Hola Luna. Mucho gusto. Yo soy John Ferrer. Y yo me quedo así. Digo. Oh. Ah. Pues tú no me conoces. Porque si yo jugué 6 años. Casi 7 años contigo. Y yo jugué. Regreso al equipo. Y tú no me conoces a mí. Ahí yo le dije. Al difunto Andy. Y a. Y a John Di Peralta. Aquí voy a tener un caos. Así mismo se lo dije. Aquí voy a tener un caos. Y así mismo fue. Tú sabes que. La carrera de mi compadre Andy Marte. No fue mejor. No fue más brillante. Por jugar aquí. Claro. Ahí. Sabes. Un equipo que atanca mucho. Los latinos. Eso yo lo sé. Yo lo sé. Nosotros. Los de aquí a este lado. O sea que hay otros latinos. Que son las niñas. Sí. Son las niñas. Claro. Pero tú sabes. Es como dice Julián Tabar. El que le sirve el sombrero. Que se lo ponga. Nosotros. Nosotros no estamos aquí. Para decirle esas cosas. Para juzgar. Pero sabemos. Saludos. A la morenita. Morenita restaurante. Aquí en Cleveland. La más dura. Saludos. Morenita. Andy Marte. Yo sentí. Que no. No lo dejaron jugar pelota. Como él se merecía. No. Es que. Tú no podías. Porque es que tú. Hoy daba dos y. Ya mañana estabas sentado. Increíble. ¿Me entiendes? No puede ser así. Cuando. Tú te dispones. Jogar todos los días. Eso era lo que yo decía. Cuando estaba en San Luis. Yo le decía. Pujol. Pujol. A mí no me hay que darme un chisecito así. Y tú veré el cambio. Y en el 2006. A mí me iban a bajar. Para Liga Menores. Ese año. El gerente estaba por bajarme. Porque yo no estaba bateando. Yo batía 2-0-6. En el entrenamiento. Y fuimos a jugar a la AA. De. De San Luis. Y Tony Larusa me dijo a mí. Luna. No te quiero mandar para AAA. Yo quiero quedarme contigo aquí. Demuéstralo lo que tú tienes hoy. Parece que se abrían los. Los faroles. Como uno dice. Los cables. Ese día batí. De 6-5. Con dos horrones. Yo empujé 7. Y después ahí. Entró el gerente. Y me dijo. Usted hizo el equipo hoy. Y ese año. ¿Por qué hizo el equipo? El último día de juego. Y ese año. Yo comencé. Jugando. A. A la semana. La primera semana. Yo no jugué. La siguiente semana. Comenzando la Liga. Fue que yo comencé a jugar todos los días. De séptimo bate. Entonces. Cogí una rachita. De una semana. Di como 10-5. Sí. Y Tony La Russa me dijo. Vengan a jugar todos los días. Con la mente a jugar todos los días. Que tú estás jugando. Todos los días. Una posición. No sabemos cuál. Pero. Señora. Entonces. En vivo. Se está frisando. Se está frisando. Se está frisando. ¿Puedes repetirme? Por favor. Se está frisando. Perdona. Que se frisó. El internet. Sí. Se frisó. Pues sí. Que en ese tiempo. Yo. ¿Me escucha ahora? Sí. Ahora sí. Ok. En ese tiempo. Me. Yo. Me di. En el turno. Jugar todos los días. Tony La Russa me dice. Jugándole el fin. Entonces ahí. Yo comencé a batir. Yo iba teniendo un buen año. Cuando a mí me cambian. Para. Para Clive. Yo estaba haciendo tres y pico. Cuando a mí me cambiaron. Y lo duro. La neta está. Es que Pujol. Yo batía el set. Y me Pujol me dice. Como yo me estoy envasando mucho. Que. Que me muevan para segundo. Para empujar más carreras. Y dije. El error más grande. Tú y yo ponerme para segundo. A la semana. Te doy para que me quiten. Bate tú mismo. Me manda para atrás. Y yo no te la voy a dejar. Ni una ahí. Porque. A mí me van a pichar. Ahí batiendo de tercero. Y yo de segundo. A mí me van a pichar por ahí. Sí. Y te va a joder. Ahora que yo voy a subir. Y promedio. Y a la semana. Me cambió. Digo. No. Déjame ahí. El año entero. Pero. Gracias a Dios. Desempeñaste un papel. Tremendo papel. En San Luis. Sí. Sí. Tiene historia. Sí. Todavía cuando fui ahora. A la ceremonia. Estaban. La gente todavía loco conmigo. Recuerdo que fuiste con mi compadre Julián Tavares. Hola Julián. Estaba jodiendolo allá. Estaba por allá. Sí. Yo recuerdo. Él me envió fotos de ustedes de allá. Cuando estaban. Sí. Julián. Muy bonita ceremonia. Un buen amigo. Yo lo quiero mucho. A él. Él te envió saludos ahorita. Yo hablé con él. Y le dije que te iba a entrevistar. Y me dijo que te saludara. Sí. Me la saludo. Por él tiene el número mío. ¿Él lo tiene? Sí. Y no tira ni. Pero qué raro. Yo creo que no. No defendiéndolo. Pero creo que no. Porque Julián no es así. A él se le perdió un teléfono. No. Yo sé. Claro. Yo sé quién es. Ahorita yo. Yo hablo con él de eso. Porque es raro. Julián no. No acostumbra a eso. No. Yo sé. Qué buena. Claro. Yo sé. Que el. Domingo no come cuento. Sí. Ya en tu. En esa travesía. Estuviste en Cleveland. ¿Hasta qué año? Si recuerdas. Yo nada más jugué. Jugué. Cuando regresé. Jugué. El poquito 2006. Y 2007. En el 2007. Fue que estuve en lío con ellos. En el 2007. Te envían a Buffalo. ¿Verdad? AAA. En el 2007. Yo. Llegó al entrenamiento. Y ellos me bajaron el primer corte. Ya yo con tres años corrido en Grandelita. Yo. Iba a dejar todo botado. Iba a venir ese año para acá. Yo recuerdo ese año. Porque yo no quería estar con. Perdón. Ese año mi compadre ganó el Sayon y no se lo dieron. Ajá. Yo. Yo decía. Yo suelo decir yo mismo. Oiga. Ustedes yo estaba aquí. Tantos años. Y ustedes me tenían trancado. Me van a volver a trancar otra vez. Me van a dañar mi carrera. Suélteme. Cámbienme. Hagan lo que quieran. O déjenme libre. Que yo fuimos por ahí. ¿Verdad que yo les decía? Me dijeron que no. Que era para triple A que usted vaya. Para triple A. Y para triple A. Me fui para mi triple A. La gente no entiende eso. Pero yo no sé si. Si se le podría llamar mala suerte. O. O discrimen. No sé. Dios me perdone. No sé la palabra. Cómo usarla. Yo no creo que fue mala suerte. ¿Me entiendes? Yo creo que sería discrimen. Sí. Yo creo que. Oportunidad que no había. Ni. 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 Estaba en sus planes. ¿Me entiendes? Pero que tú le pedías que te dejaran libre. Como hizo José Constanza. Constanza pedió una oportunidad. Y nunca se la dieron. Pero nunca. 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 Entonces. Después. Yo voy ahí. Yo comenzó triple A. Matándola. Ya yo llevo doscientos y pico. Y no te voy haciendo como tres cuarenta. Digo. Por lo menos me van a subir ya. ¿Conociste a Santanita ya en Búfalo? A Carlos Santana. A Santanita. A Santanita. Ese es mi hermano. Ese es el ataque ese de los otros. Santanita. Tremendo. Tremendo Santanita. Sí. Claro. Pues sí. Y cuando. Ellos bajan. Me dijeron. Que yo puedo batir siete mil. Y para arriba yo no voy ese año. Pero lo único que ustedes que hacen es dejarme libre. No me hagan ya. Más de lo que me hicieron anterior. Me van a seguir haciendo baño. Me dijeron que no. Que no me iban a dejar libre. Lo que hice es que agarré un vuelo. Y vine para Dominicana. Y vine para acá para Dominicana. Compré mi vuelo y vine para acá. Y a los ocho días regresé. Y ya yo estaba en Wave. Ahí yo me había un punto en Wave. Y ahí me agarró Toronto. El 3 de agosto del 2007. Sí. Me agarró Toronto. Entonces ahí fui a Toronto. Jugué un poquito con ellos Grandelier. Los últimos meses. Y al año siguiente. Jugaste 22 juegos. ¿Verdad? Sí. Pues yo duré tres meses. Dos meses y pico. Pero nada más yo jugaba. No jugaba acá. Imagínate. Yo cogí 40 turn. En tres meses. Ajá. Entonces. Cuando yo termino de. De ahí. Yo vengo a Dominicana. Gente libre. Y me estaban firmando muchos equipos. Pero Toronto. Volvió y me empujó. Dándome el mejor dinero. Y volví y regresé a uno de ellos. Otra vez. El siguiente año 2008. Me mandaron para AAA. Y ese año yo llegué tarde. Porque tuve problemas con la visa. Ellos me mandaron la visa tarde. Y yo llegué tarde. Y me dicen. Tú estabas haciendo algo dominicano. Un juego de entrenamiento. Yo llegué en pleno juego. Ponte el uniforme. Y salí para allá. Para allá. Para el terreno. Me dice. Me puse el uniforme y salí. Pues ya. Ellos me tenían en el rote. Ellos. Y nos fuimos a traer. Como. Y me dice. Man y lleven. Cogí un turno. Digo. Yo sin coger vea. Sin dar. No es fácil. Hombre en segunda. Lidia para el medio. Ganamos el juego. Y ahí yo tuve buen año. De buen entrenamiento. Yo batí en tres. Como tres treinta. Pero yo estaba fuera. El rote. Yo no estaba en el rote. Ese año fue que Corroles. Se jodió el dedo. Corroles estaba allá en Toronto. Y se jodió el dedo. Y subí en un outfit. Y me dejan abajo. Igualito. Y yo me fui para mi triple A. Y como al medio estoy en triple A. Me llamaron. Porque estaba. Me estaba yendo bien allá. Y me llamaron otra vez. Ahí duré como dos meses y pico. Y cogí. Yo me acuerdo cuánto tú nos cogí. Yo creo que yo no llegué a la venta. A venta y pico. Creo. Yo considero que la carrera de Eto Luna hubiese sido diferente. Si de momento hubiese sido San Luis que lo firma. Y te preparaba. Ahí con San Luis. Tenía más oportunidad. Seis de la finca. Sabe que ese era mi primer equipo de firmar. Sí. Lo que pasa es que yo me estaba dando 3.500 dólares. Y yo no quise firmar. Pero ese fue el primer equipo mío que me iba a firmar. Y fue el que te dio la oportunidad de desarrollar. Eso mismo dije yo. No firmé con ellos. Mira. Ellos me dien la oportunidad de desarrollar. Como por lo entero. Y tiene historia con ellos. Sí. Estoy en los libritos de ellos. Sí. Sí. Como historia. Y todos los años te van a invitar. Cada vez que ellos hagan esa. Ah. La ceremonia. Sí. Esa ceremonia que hacen. Bueno. Cambiando el tema. En el 2008. Creo que. Firmas con los doyes. No. 2009. 2008. Con Toronto. En el 2009 fuimos con los doyes. Tú sabes algo que yo creo que. No sé. Yo creo que los récords aquí. De la historia de ustedes. No sé si esta gente aquí lo pone un poquito mal. Porque yo lo que hago es. Para hacerle la pregunta. Que lo leo. Me grabo muchas cosas. Y ayer me pasó con Guzmán. Algo parecido. Ellos parecen que se equivocan en la fecha. Porque ellos dicen que en el 2008. Tú firmas un contrato de liga menores con los doyes. Lo que pasa fue que cuando. Ellos lo ponen así. Porque termina el 2008. Yo quedo gente libre. Y en diciembre. Antes de diciembre del 2009. Yo firmo con los doyes. Era en el fútbol en el 2008. Pero yo juego en el 2009 con ellos. Entiendo. Ellos firmó. Correcto. Pero recuérdate. Firmaste en el 2008 con ellos. Sí. Ok. Ya. Ya. Ya estamos claros. Porque. Pero yo ese año. Terminé de jugar con los doyes. ¿Tú sabes qué pasa? Con Toronto. Perdón. Yo quiero asegurarme. Porque después. Como esto va para YouTube. Y esto lo están viendo mucha gente. Luego dicen que uno no sabe lo que está hablando. ¿Entiendes? Y quiero aclarar a la gente. De que estamos claros. Así fue. Entonces yo voy ese año. A los doyes del 2009. Ahí. En Liga Menor había jefes de Cleveland. De los que estaban allá. Ahí tengo otro encontro. ¿Te pasó lo mismo que a Constanza? Lo mismo. Entonces. Yo llego ahí. Me bajaron el primer corte. Me di. Creo que fue entre turnos. Me bajaron. Me digo. No. Está bien. Yo me voy tranquilo. A mi triple A. Cogí mi entrenamiento. El triple A. ¿Fuiste al burkeque? Me mandaron para el burkeque. Pero yo fui como bancoso. Yo no lo sé. Todavía. Cuando yo llego al burkeque. El mani llaman a la polo oficina. Y me dice a mí. Oye. Tú vas a jugar a la semana. Un juego. O a veces no vas a jugar. Y yo me digo. ¿Cómo? Llamo al abogado mío. Oye. Habla con esta gente. Que yo seré banco. En grandes ligas. Pero aquí. Yo no voy a ser banco de nadie. No. Habla con ellos. Que me deje libre. Mejor ir. O que me ponga a jugar todos los días. Ahí estaba. Uno de los jefes. Fue un día. Estaba no batiendo BP. Yo no estaba jugando. Mi mente estaba. Estaba frustrado. Sí. Yo no estoy jugando. Él está atrás. Bueno. Me dice que toque. Vamos. Yo toco. Porque sabes. Uno toca. Digo. Para los primeros. Para comenzar a batir. Toco. Y toco de fao. Yo le digo a los muchachos. ¿Sabe que si hay ahí? Que yo no soy tocador. Yo dejé todo ese tiempo. Él me dice a mí de atrás. Que vuelva a tocar. Pero con una actitud. Yo dije. Pero yo no soy tocador. Yo le estoy hablando suave. Yo no soy tocador. Tú sabes que yo no soy tocador. Desde hace mucho. Yo no corro. Hay que antes. Corro. Pero yo no voy a robar bases. Ni hago nada. ¿Para qué voy a tocar? No. Tú toca. O sube para allá arriba. Me quité mi guante. Hasta ahí va. Te lo dejé en el medio. Me quité mi guante. Y mi guantilla. Me subí para arriba. Cuando me jaló para la oficina. Y me dice. ¿Por qué tú si te digo? Pues la actitud que tú tienes. Y tú me conoces. Como yo soy desde Cleveland. Tú sabes quién yo soy. Entonces tú tienes que respetar también. Porque aunque tú me estés pagando. Tú tienes que respetarnos mucho. No nos vamos a ofender. Y tú sabes que ustedes lo están haciendo de maldad. Porque eres tú. Yo lo dije ahí mismo. Porque eres tú. Porque me lo hiciste en Cleveland tú mismo. Bien hecho. Entonces aquí me está haciendo la vida imposible una vez. Cuando yo me quedé arriba. Yo lo que quería irme. Yo no cambié. Yo estaba en el pantalón corto. El jugador estaba jugando. Yo estaba en el pantalón corto y un chicle. Y un polochecito. Y el manager sube. Porque tremenda. Dame un segundito Luna por favor. José Constanza está por ahí saludando. Saludo mi hermano. José Constanza. Cuando yo. El manager me. Como en el séptimo inning. Me dice que me cambio. Que el juego. Está detraído. Y que probablemente. Que se va a apoyar detraído. Y que posiblemente. Yo cojo un turno. Me cambio. Y bajo. Y me llego un turno. Y di doble. Y di doble. Y nos fuimos arriba. Dios. Dios es justo. Lo que pasó de ahí en adelante. Cuéntale. A la fanaticada. Ah. Ese ya dio el doble. Ganamos el juego. El manager me dice. Tú estás guapo. Y yo no. Con usted no. Usted no me echó nada. Exacto. Usted aquí. Usted está aquí. Para hacer lo que aquello diga. Usted no tiene culpa de nada. Yo no me estoy guapo con usted. Vamos a viajar para Omaha. Donde está Casa City. La triple A. Al siguiente día. Cuando llegamos a Omaha. Yo estoy jugando. Pero. El mismo que me está haciendo. El jefe de la menor. Caído. No. Omaha. Me pusieron a jugar. Tercera base. Pero me pusieron de noveno bato. Me acuerdo que Luis Mazo. Un venezolano. Me decía. Chelito. Chelo. Chelo. Pero tú estás jugando. Y de noveno. No. Por esta gente. Lo que te están haciendo un daño. Digo. Tranquilo. Chelo. Que yo estoy. En el aino. Cuando. Comenzó el juego. Batí el 3-1. Con un horror. Ese día. Después. Ese fue el último juego. Yo no jugué los dos primeros. Fue el último. Que yo jugué. Y batí el 3-1. Y un horror. Y viajamos a agua. Donde están los. Los copos. Y ahí comencé a jugar. Tercera base. Y cuarto base. Y cogí. Primera serie. Dice. Y la segunda batía de 4-4. Y el último día. Bateo de 5-5. Lo demás. Historia. Sí. Cuando llegamos para la casa. Le dije. Mane. Dígale a ellos. Ahora que me sienten. Y comencé. Por ahí. A dar el palo. Ese año. Y gracias a Dios. Ese año terminé. O sea. Si ese año. Yo no me. No choco con. Con uno. Y se me jode un poquito la rodilla. Yo. Me ha hecho. Mato. David. Ahí. Ese año. Recuerda cómo terminaste. Recuerda los números. Ese año. Yo batí a 3-51. Di 17. Yo me acuerdo que fue a 60 y pico. Que empujé. 51 empujada. 51. Sí. Ah sí. Que ese fue. Yo tenía. Yo me acuerdo cuántos años era. Empujándome a 60. Y ese año me quedé. Porque el manager. Nosotros teníamos un pelotero. Un outfit. Que se llama. Se llama. Millón. Él jugó en Japón. También. Y los doyos le vendían el contrato para allá. Y él antes de eso. Regresó a los doyos. Millón bateaba de sexto. No. De sexto. Y él no estaba bateando. Ah pero. Ese hombre me lo puse llegar al arte. Y ese hombre me lo puse. Una carrera. 7.38 empujó. Y dio 30. 38. Jorrona dio. Cuando me pusieron ese hombre al arte. Se acabó. Empujé el carrera. Y el lunes de ese hombre al arte le dían todas. Era todo de él. El hombre tenía hambre de echar para adelante. Ah y. Se batió de 92 con 38 y 130 y pico. Empujaba. Ese año. Y. Gracias a ese año tuve un buen año. Bueno. Con ello. Me acuerdo yo que llegó. Después llegó Tony Abreu. Y Tony Abreu batió en 350 ahí también. En 351. En 352. Algo así. Yo creo que hoy batió en 352 y en 351. Increíble. Luego pasa de esa travesía. Por esa organización pasa a los Marlins de la Florida. A los Marlins. Firmé con los Marlins. Agente libre. Ese año. Tuve un buen entrenamiento. Ahí tuve. Ahí. Pero ahí fue un pelotero. O sea. Me recibo el nombre porque. Como quieras somos. Y yo los respeto. Hay que respetar. Un pelotero me mandó a bajar. Pero. Yo le dije una semana. En un mes nos vemos aquí. Y en un mes estaba ahí de regreso. En un mes estaba otra vez en Grandes Ligas. Y. Gracias a Dios ya me dejaron ahí. El resto de la temporada. No me daba mucho juego. Ahí. Ahí me gustó. Porque ahí me dijeron. Tú no vas a jugar mucho. Pero tú no vas para allá abajo. Porque. Ya tú no tienes que hacer nada para el triple A. Tú vas a estar aquí. No tienes más nada que enseñar. No. Eduard Ventura. MLB Deportes 1. Eluna. Te envía saludos. Eduard Ventura. MLB Deportes 1. Saludos. Saludos a Edu. Bendiciones. Bendiciones. Tú sabes que Eduard. Eduard anda detrás de ti hace tiempo. Que necesita una entrevista tuya. Ah no. Pero yo. Dale el íntegra mío que me tire por ahí. Sí. El íntegra. No hay problema. Me puede tirar. Ok. Gracias. Prosigue. Prosigue esto. Pues si ahí me doy bien claro. No vas a jugar todos los días. Pero tú no vas a buscar nada para el triple A. Ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Me dejaron el año entero ahí. Es que. Es que. Yo no entiendo. Tú sabes. Tú no tenías nada que demostrar en triple A. Ya todo estaba demostrado. Imagínate. Yo. Por ejemplo. Todavía yo estoy retirado. Y algunas veces yo me pregunto. ¿Qué yo me faltó? Nada. Porque si era de aparar la bola yo la atajaba. Y hacía mirada igualito. Que todo el mundo. ¿Qué te faltó? Yo bateaba. ¿Qué te faltó? Tener los ojos verdes. Pueda ser. No entres en detalle. Tú lo sabes. Tú sabes que sí. Pero nada. Una carrera exitosa. Grandes ligas. Tu sueño en realidad. Gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad. Que me dio de tener esa carrera que tengo. Porque mi carrera con todos esos tacos fue muy buena. Mira. José Constanza. Yo lo voy a decir. Lo que tú escribiste. El mejor manager. Maniata. Escribió José Constanza. Por ahí. ¿Por qué no votar los dos? Yo no. Yo no quiero hablar de eso. Esas son cosas de ustedes. Por allá. Que Dios le bendiga a Maniata. Tú sabes. No. No. Que Dios lo bendiga. Claro. Lo único de ese señor. Con el respeto que se merece. Imagínate. Yo lo conozco bien. Es una leyenda de nosotros. Ya. Hay que aceitar. Pero para mí. De pelota no sabe. Es que si. Si tú buscas la historia de Maniata. Él fue firmado. Sí. Pero a él. Este. Houston. Lo que le dio la oportunidad. Fue de ir a la escuela. A estudiar. Para ser coach. Y te digo por qué. Eso. Porque una gente. Que te diga a ti. De frente. Tú nada más le baste a los zurdos. Con ya yo. Con Tommy Carrera. Donde yo la tenía. Que yo nada más le bateaba a los zurdos. Yo se lo dije. Él mismo. Usted no sabe de pelota. Usted no sabe de lo que está hablando. Tú sabes que. De carrera usted va a buscar. Donde quiera que vea. Y a los zurdos. Y a los derechas. Y que a los dos le dio. Correcto. Tus números están ahí. Que no lo pueden borrar. Eso es lo duro. Pero. Y eso me dijo. Y a Contanza lo mandaba para su casa. Aquí está Contanza. Aquí está pescando. En un lago que tiene. Viviendo bien. Que Dios lo bendiga. Te quiero. No. Contanza sí. Contanza de los míos. Pero déjame decirte. Si José Contanza. Hubiese tenido a alguien. Que le hubiese dado un empuje. Todavía estuviera en Grandes Ligas. Yo me atrevo a decirle eso. Al igual que tú. Claro. Al igual que tú. Claro. Sabes que yo. Yo volvía. En el 2000. ¿Cuánto fue? 2014. Cuando yo me fui para Japón. Que me fui en el 2013. En el 2014. Querían que yo regresara. Me estaban comprando el contrato en Japón. Gracias a Siria. Y yo le dije al gerente. Que no. Y me le dije a la oficina. Gerente. Y yo le dije. No, no, no. No vente ese contrato. Pues ya. Que déjeme aquí. Claro. Te está yendo bien. Está ganando tu dinero. Está tranquilo. ¿A qué volver aquí? Si te están tratando mal. Eso es lo que yo digo. ¿Me escuchas? Sí. Está un poquito frisado. Pero te escuché. Eso es lo que me veo. Pues sí. Me. 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 Estoy jugando ahí. Me di en un dos años. ¿Qué voy a buscar para grandes ligas? Buen dinero. Está matando la liga. Por eso es lo mejor que hay. Se va a caer la llamada yo creo. Sí, sí. Yo estaba esperando para. Para esperando unos segundos. La llamada se va a caer. Te vuelvo a marcar en unos. En un segundito. Por favor. Ok. Gracias. Gracias. Aquí estamos nuevamente. Esto es. Béisbol Caliente RD. Con nuestro hermano. Esa estrella de las grandes ligas. Aunque muchas personas no lo crean. Nuestro hermano Héctor Luna. No tiene más nada que demostrar. Lo hizo todo aquí. Y la humildad. Ante todo. Héctor. Prosigamos con la entrevista. Gracias de verdad por tu tiempo. La palabra es tuya. No, sí. Aquí. Otra vez estamos aquí de nuevo. No, como estaba diciendo. Eso de. De contarse. Que nos quedamos. Contarse de tremenda persona. Yo me acuerdo cuando. Cuando él jugó aquí. Yo estaba creo que en la media. O en las fuertes. Y nada más se hablaba de él. Recuerdo que rompió un lote recuo aquí. Bandeado cuatrocientos y pico. Sí, sí, sí. Eso igual que. Que nuestro hermano Andy Marte. En Columbus. ¿Qué no hacía Andy Marte? Sí. Todo estrella. Tengo aquí. Tarjeta que no han salido. Nadie la tiene. Yo la tengo. Te la voy a enseñar. O te voy a hacer llegar alguna. Para que la guardes. Porque tú lo querías mucho a él. Muchas anécdotas. Que me las reservo. El día que él murió. Lo que tú hablaste conmigo. No sé si te recuerda. Pero no lo puedo decir por aquí. Tú sabes. Porque fue un dolor inmenso. No. Claro. Imagínate tú. No podemos más nada que decir. Ahorita yo te voy a preguntar algo. Cómo ustedes pasaron esos momentos. Pero volviendo al tema que estábamos tocando. Creo que en el. Pasas a Boston luego. A la organización de Boston. Esa organización. Me. Cómo te digo. Me alivió. Mi carrera. Porque mi carrera. Ahí yo creo que se iba a terminar en el 2010. Para 2011. Se está frisando. Se está frisando. Se está frisando. Se te puede. Se está. Se está frisando. Me escucha. Por favor. Repíteno. Por favor. En ese. Fíjame que me está yendo a la interés. Sí. A ti. Sí. Sí. Pero yo no sé por qué yo lo tengo ahí mismo. Eso pasa. No te preocupes. Eso es porque hay mucha gente conectada. Por lo de la pandemia. Ese tipo de cosas. Pues sí. Ellos. En el 2011. Ellos me firmaron lesionado. Boston. Dime para si no moverme. No, no. Yo te estoy escuchando. Sigue hablando. Te estoy escuchando ahí perfectamente. Pues sí. Ellos me. Me firmaron. Lesionado. Yo estaba en mi casa. Y Tony Peña me llamó. Oye la gente de Voto están aquí. Que te quieren firmar. Sube para acá. Pues eso fue como a las seis de la tarde. Subo para Santiago. O sea. Cuando yo estaba en Montegrito. Subo para Santiago. Y ellos me dicen. El gerente me dice. Te queremos firmar. Para que se evacuó de nosotros. En Grandes Ligas. Digo. Pero yo estoy lesionado. Sí. Nosotros lo sabemos. Pero te vamos. A firmar. Y te vamos a mandar para Boston. A chequear. Me firmaron. Y me mandaron para Boston. Cuando me tiraron la resonancia. Que le morré. Y me hicieron. Yo salí. Que tenía que perder dos meses. Que no pude jugar. Porque salí con un tendón. Nada más un hilo. En un tendón. Para romperse. Y ahí me fui para el entrenamiento. De ahí. A coger terapia. Y ellos me. Me jugué triple A ese año con ellos. Yo le doy gracias a ellos. Que ellos me firmaron. Y me dieron el chance de jugar. Ese año. ¿Cómo te fue con ellos? En ese año. ¿Recuerda? Ese año. Yo quisiera que Tengay Peña. Te hubiera conectado. Para que. Ese año. Como yo tenía la lesión. Yo no me recuperé bien. Para irme para triple A. Yo me quedé en el tendón. Y allá abajo. Los chamaquitos. Porque querían irme tirar el duro. Los que me estaban dando pelotazos. Me tenían jibizado. Entonces tiraban todos. De 95 para arriba. Cada vez que me daban. Digo. No. Yo me tengo que salir de aquí. Porque estos chamaquitos me van a dar. Entonces un día me dijeron. En el codo. A 96. Me dio uno. ¡Pam! De Clíbera. Vivo. Jugando con Clíbera. Para que tú. Cuidado si lo mandaron. Me dieron 26. En el codo. Dije. No. Les voy a decir. Después del juego. Que yo estoy bien. Después del juego. Dije. No. Yo estoy bien. Yo estoy con la pierna. Y me mandaron para allá. Pero yo no estaba bien. Yo no estaba bien. Los primeros cinco juegos. Yo comencé matando. Y TJ me dijo. Oye. Veniste red. Digo. TJ. A mí no me gusta comenzar así. No. Tú sabes que yo comienzo lento. Y después. Exploto. Comencé muy rápido. Y le dije. Oye. Dos cuarenta. La primera mitad. Estaba yo matando. Y no salía diez. Y no cuarenta. Tenía cuatro borrones. Nada más. Y un día fuimos a jugar en la. Winnet. ¿Qué tal? La tripeada de Atlanta. Atlanta. Sí. 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 Ajá. Y el mismo día que llegamos. Que vamos a jugar. El manillo me jala por la oficina. Y me dice. Luna. Tú. Tú vas a jugar esta serie. Todos los días. Pero. No vas a jugar más. Vas a jugar interiario. Porque vamos a subir. ¿Se acuerda del tercero? Así que yo tenía. Mirable. Mirable. Le iban a subir. Se estaban matando en AA. Vamos a subirlo a él. Para. Que iba a jugar todos los días. Y tú vas a jugar la semana. Un juego así. Digo. No. Tranquilo. No hay problema. Y le digo. T. Y el héroe más grande. Fue el manager. Decirme la cosa. Oye. Desde que comenzó. Esa serie. Comencé a. Los primeros dos juegos. Batí el 7-7. Entre los dos. Y por ahí me fui. Y digo. Yo le dije a TJ. TJ. Coge un. Sabe que. Que. Que los teles. ¿Me escuchas? Sí. Te escucho. Sí. Tú sabes que los teles. Le ponen a uno. Una notica. Para uno. Sí. Sí. El bolígrafo. Sí. Sí. Yo le dije a TJ. Tú vas contando los juegos. Que yo voy a dar. Yo tengo que dar. Para terminar. Bien. Yo tengo que dar. 50 juegos. Este mes. Para terminar. Bien. Me dice. Tú eres loco. Oye. Voy para allá. No me digas cuánto yo llevo. Que yo no lo voy a llevar contado. Anótalo tú. Sí. Comencé a dar palo ahí. Y cuando se terminó la liga. Que faltaban. Faltaban un juego. Creo. Y el baño me dijo. No. Ya tú no vas a jugar más. Ya tú hiciste el año. Me dice. Digo. TJ. ¿Cuántos edí? 51. Edí 10 horrones. En ese mes. Eso es récord. Digo yo. Guau. Guau. El pichinco. El pichinco. El pichinco de nosotros. Las águilas. Aquí hay la águilas. Y lo cuento. Luna estaba loco. Saludo. Joan Tavares. Dile a Julián Tavares. Que se conecte. Sí. Luna estaba loco. Luna está loco. Y el pichinco. Y el pichinco. Y el pichinco. En ese mes. Eury Rosario. Juan Luis Rosario. En San Cristóbal. Saludos hermanos. Luego de esa travesía tan exitosa con ellos en Boston. Paso a los Phillies. Filmaste el 21 de diciembre del 2011. Con los Phillies de Filadelfia. Sí. Ahí filmé con los Phillies. Me acuerdo yo que estaba conmigo Raúl Valdés. Raúl Valdés. Correcto. Nosotros tuvimos. Él tuvo un buen año. Un buen epitrene. Pichando. Y yo estuve bueno. Bateando. Pero. Nosotros no estábamos en derrote. Nos jalan para la oficina. Nos dicen que nos van a mandar para AAA. Nos van a mandar para AAA. Pero la primera decisión son ustedes dos. Y el mismo día nos subían a los dos. Como a la semana. Así fue. Tuvieron palabras. A la semana nos subían a los dos. Juntos. Me acuerdo yo que estaban jugando. En Indianápolis. Está la triplada de los piratas. Y nos subieron desde ahí. Pero nada más jugamos el primer juego. En el segundo juego porque nos subieron. Entonces llegó a los Phillies. Ahí fue otra anécdota. Otra anécdota. Que eso es historia. Para que tú veas. Por eso yo. Yo digo verdad. Aquí pasaste tantas cosas negativas. Pero Dios estuvo contigo. Sí. No, pero ahí también. Espérate. Te voy a decir aquí ahora. En los Phillies. Fue otra. Ahí fue que yo me dije. Cero Estados Unidos. Ese último año. En los Phillies vengan y me ponen a jugar. Como el primer. Me sacaban. Yo creo que el primer turno que me dio fue un pinchire. La saqué con base llena. El 11. El 11 de mayo. El 11 de mayo. Los Phillies te llamaron. Ese año. Y yo jugué en Chicago el primer juego. Y la saqué con base llena. Base llena. Esto. Luna Batial. Sí. Y doy honrón. Su primer turno. Y yo me puse. Sí. Me pusieron a jugar. Me pusieron a jugar ahí. Y me estaba yendo bien. Oye. Estaba. Encendido era. Después cuando. Llevo como 50 turnos. Ahí comenzó. A sentarme. Pero yo gato. Lo dije. ¿Qué pasó ahora? Ya. 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 Ya yo estaba. Que yo llegaba el play. Y no veía la no. Porque ya yo estaba ahogando. Sí. Correcto. Digo. Ay mi madre. No me digas. Yo nada más le decía. Dios mío. Pero. Tú no me puedes. Y esto otra vez. Pero si es de ti. Yo voy a coger el castigo. Hay que cogerlo. Que venga. Sí. Viene de ti. Pero no es la verdad. Que me va a pasar otra vez. Me jala por la oficina. Me dijeron que. Yo le estaba poniendo la cabeza grande. Digo. Pero ¿cómo le voy a poner la cabeza grande a usted? Oye. Yo lo único que quiero jugar. Déjame seguir jugar. Espérate mami. Que estoy en un antro. Tiene dolor. Sí. Déjame jugar nada más. Le digo. Oye. Lo primero duré 15 días. Sin jugar. Y por ahí me fui. Ahí comenzó eso. A bajar. A bajar ese promedio. Le dije a Raúl Valdés. Me van a bajar. Me van a bajar para triplar. Porque ellos lo hicieron. Fue para. Porque es excusa para bajarla. A los par de días me bajaron. El 30 de agosto. 30 de agosto del 2012. Sí. Oye. Esta que fue. Ellos me jalan por la oficina. El gerente. Y el manager. El manager no está por bajarme. El manager no quería. Porque el manager era de Cleveland. Tú sabes que era de Cleveland. Y yo jugué. Cuando yo estaba allá. Cuando yo era menor. Cuando yo estaba allá. Y siempre iba abajo. Donde nosotros. Y a mí me subíamos. A jugar ya los jueguitos. Para Gran de Liga. En Cleveland. ¿Me escuchas? Sí, sí. Yo te estoy escuchando. Ok. Y me dice el gerente. Te vamos a mandar para triple algo. Está bien. Mañana me voy. Me dice que no. Que mañana. Que yo me voy a ir. Pero yo voy a coger un vuelo. De Philadelphia. A. A AAA de Minnesota. Me fue el nombre. Estaba lejos. Espérate. Sí. Ahora me fue el nombre a mí. Te fuiste para allá. No te preocupes. Sí. De la AAA de Minnesota. Para allá. Me iban a mandar. Entonces. Pero oye. Yo voy a llegar a la hora que se termine el juego. Y allá. Para coger. 12 horas para atrás. Es un bus. Para Philadelphia. Digo. Pero no me hagas eso. Si yo estoy a 40 minutos en carro aquí. Que yo me voy. Me va a mandar para allá abajo. Para después. Es un bus. 12 horas para acá. Digo. No. Pero es de maldad que tú lo estás haciendo. Yo lo di ahí. Porque el saque era venezolano. Sí. Tú estás haciendo eso de maldad. Porque que tú me mandes a mí. Para allá abajo. Para después. Porque no voy a jugar. Voy a coger un bus. Para atrás. 12 horas. Entonces. Tú lo que me vas a matar. No. 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 Cuando uno lo baja. Le dan tres días. Yo nunca lo he cogido. Yo me voy de una vez. Para mi AAA. Cuando me he bajado. Yo lo voy a coger. Y me fui. Y apagé el teléfono. Y a los días que me toco. Yo me reporté al AAA. Porque cómo iba yo a coger. Para allá abajo. Para atrás de la AAA de Minnesota. Para después regresar. 12 horas a un bus. Sin ir a jugar. Pero. Realmente. Realmente apagaste el teléfono. Claro. Yo tenía dos teléfonos. Yo apagé. Y yo me llamaba. Ok. Ok. Ya. Ya. Porque al otro día. Los piratas. Los piratas se comunicaron contigo. No. No. Cuando. Oye. Cuando. Yo me reporté a la AAA. Desde los Phillies. Y. Y me acuerdo que el manager era Sander. Sander. Entonces. Cuando yo me reporté a la AAA. Yo. Me dan el primer juego. Mateo de 4-3. Al otro día me dice. Me jala por la oficina Sander. Que yo no voy a jugar ya. Muy. Que voy a jugar la semana un día. También. Digo. A proteger hasta aquí en AAA. No. Qué historia. Qué historia. Mira. La historia tuya. Y de José Constanza. Increíble. Digo. Mire. Yo estoy en derrota. Todavía en grande liga. Y yo mismo le dije a Sander. Mire. Digo. Llame para allá arriba. Y dile que me salgan de derrota. Y que me dejen libre. Que yo me quiero ir. Y él comenzó. Y luna no. Luna no. Pero. Si él me explica lo que había. Yo no me voy. Porque él nunca me dijo nada. Luna no te vayas. Luna no te vayas. Entonces yo le dije a Lea. Porque ya. Sabe. Como yo era más. Ya era un veterano ahí. Y yo era casi más veterano. De la AAA. Y del equipo. Otro hablaba. No sé. El primero. Yo le dije. Venga acá. Vamos a hablar. Si a usted. Le hacen lo que a mí me están haciendo. ¿Qué usted haría? Digo. No. Yo había acabado con todo. Y entonces. Si usted. Y entonces. Llame. Llame. Llame para allá. Y dígale. Pero si él me dice a mí. Que él se va para arriba. Que me quede. Que él me va a subir. Otra cosa bien he hecho. Sabe. Me. Me dejar libre. Y yo no llegué. Cuando yo estoy recogiendo. Que salgo. Para los. Para yo vivir en un aparte hotel. Cuando yo salgo para allá. Para el aparte hotel. Y ya en el camino. Me llaman los piratas. Te vamos a dar. 18 mil dólares. 18 mil dólares. Yo creo que eran 5 juegos. Que quedaban. 5 o 6 juegos. Y los playos. Ven para acá. Y yo digo. No. ¿Cómo que se va para allá? Por eso yo te pregunté. Porque los piratas. Te filmaron al otro día. Sí. Yo camino al hotel. Me firmaron ellos. Me llamaron. Me acuerdo yo que. Cuando salió. Parece que. El Jumbo Día. El Buti. Sí. Parece que lo llegó. Le dijo a. Se lo comentó. A Dittren. ¿No? Y me llamaron. Porque ellos fue que me llamaron. El Buti fue que me llamó. Mira. Te voy a pasar a alguien. Y me pasaron a los jefes. Y ahí me firmaron ahí. Y digo. No. Claro que yo voy. Al otro día. Estamos para allá. Y cuando yo llegué allá. Yo salí a las cinco. Al aeropuerto. Y volví a las seis. Y llegué a las cinco. A la tarde. Después ya bajaron. Sí. Sí. Porque no es fácil. Ah. Soy lejísimo. Y me dijo Dittren. Tú estás. Tú estás. Tú crees que tú puedes jugar. Yo digo. Vete. Ve para allá. Para ti. Yo estoy ready. Y yo vine a jugar. Y fue. Y me pusieron a jugar. Pero ese día. Me dejó. Me dejó hasta el séptimo. Y me dijo. No. No. Tú debes estar explotado. Entonces necesitamos. Puntos de. Pero yo nunca le voy a decir. Que no voy a jugar. Y claro. No. No. No voy a jugar. No voy a jugar. No voy a jugar. No voy a jugar. Correcto. Y ahí. Terminé con ellos ese año. Con los piratas. Entonces luego de ahí. Al próximo año. Queda gente libre. Y decide marchar. Para Japón. Para Japón. Ahí. Yo no quería firmarle ahí. Para Japón. Porque ellos me estaban dando muy poco. Y. Un día. Venimos aquí a jugar. A la. A la capital de aquí. En el estadio Kikeya. Y ellos. Me llevaban el contrato. Me acuerdo yo. Que yo estaba. Que firme Luna. Que firme. Digo. Vete media ahí. Para. Para no entrar. Y te contó. Y. Japoneses. Le dije. De quítate media ahí. No me jodas. Y. Cuando salgo para el terreno. A entrenar. Oye. El primer rol. Y que voy a coger. Primer rol. Algo fue. Pasó una voz. Y yo. Váyase a firmar. Y yo salí. Tiré la bola. Yo creo que mi compadre. Vení. Era que me estaba dando. Rol. Tiré la bola por ahí mismo. Y seguí. Para allá. Y fui. Y firmé. Ellos me dieron. 450. Y un. Y un bono de 50. Fue quien por 500. Ahí. Más 200. En incentivo. Nada malo. Porque allá no se paga. Tengo entendido. Que no se paga tase. Como aquí. No. No. Sí. Sí. Tú paga. Sí. Tú paga. El primer año tuyo. Tú pagas un 20%. Y ya de segundo año. Para adelante. Son 28. Y ahí se para. 28% lo máximo. Sí. Pero. Pero tú pagas tase. Los tases de aquí. Son. Son más altos. Es más fuerte. No. Pero claro. Cuando tú ibas a Los Ángeles. A Nueva York. Los cheques llegaban. Sí. Saludos. Saludos. Rafael Padilla. Mi hermano Padilla. Saludos. 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 Nadie quería ir para Nueva York. Pero. Pero. A Miami. Sí. A Miami. Todo el mundo le cantaba. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Bien duro. Recuerdo a mi compadre. Roberto Hernández. Que me decía. Pero los cheques de aquí. Son diferentes. Sí. Los cheques para allá. Llega. Es bochado. Y todo más caro. Todo más caro. Claro. Imagínate. Eury Rosario. Juan Luis Rosario. San Cristóbal. Saludos hermano. Cuéntanos tu travesía. Allá. En esa liga. Diferente. Pero. ¿Cómo. ¿Cómo. Te ajustaste. A. Al cambio. No. Lo duro. Mía en Japón. Es esto. La. Cuando yo llego a Japón. Claro. Yo le dije a ellos. Yo voy a firmar con ustedes. Pero. Saben que nosotros. No estábamos. Para ver los play-offs. Déjenme terminar aquí. Le dije. Y ellos me dijeron que sí. Digo. Y me dijeron hasta el 7 de febrero. O sea. Uno se va en enero. Cuando uno está para allá. Pili Bello. Mi hermano. Y. Me dejaban hasta el 7 de febrero. Yo terminé aquí. Cuando yo llego a Japón. El 7. Llegué allá. Yo me fui el 5. Perdón. Y llegué el 7. Y llegué el 5. Imagino. Imagino lo que tú vas a decir. Estamos Víctor Díaz. Y yo. Sí. De Dominicano. Me dice el manager. Que a Víctor Díaz. Y a mí. Que se va. Nos vamos para el refil. Que la única posición que hay abierto. Es esa. Que nosotros vamos a competir. Nosotros dos. A competir por eso. Y yo me quedé sorprendido. Digo. Pues yo firmé como tercera base. ¿Cómo me voy a andar para allá atrás? Le digo. Al traductor. Que me. Me hizo las cosas para firmar. Bueno. Que me firmó. Le digo. No, Boro. Digo. Yo firmé aquí como tercera. Yo le pongo ahí primera. Y le pongo ahí segunda. Y tercera base. Pero no me manden para la UFI. Pero yo se ha jugado UFI. Yo me defiendo ahí. Pero yo no sé cómo son las luces en esa liga. Yo primer año me voy a meter ahí para allá. Sí. Sí. Yo dije. Me mandan para la Liga Menor. Me bajó. El primer día sí. Ni practiqué. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Ah. Porque se va a la Liga Menor. Agarré. Agarré mi botella. Me fui. Tenía que irme a cambiar de hotel. Porque también cuando te bajas para la Liga Menor. Tienes que cambiarte de hotel. Cambié de hotel. Me fui para la hotel de Liga Menor. Digo. Como ustedes tienen que pagarme mi 500. Fui igualito. Tienes arriba o abajo. Correcto. Cuando me voy para la Liga Menor. Ya hay un juego en la Liga Menor. Y estoy jugando en tercera. Digo, concha. Pero allá no juego en tercera. Aquí me meten en tercera. Vean qué cosa. Al siguiente día fue eso. Cogí ocho turnes. Y me dijeron. Imagínate. Pues yo viendo a esa pobrecita así. Topaba allá abajo. Y yo. Ay, mi madre. Yo decía. Dios mío. Si arriba te haga así. Esto va a pasar. Y trabajo con mí. Entonces atrás había un. Porque en japonés. Por ejemplo. En japonés. Los más. Los más. La gente más mayores. Que ha jugado. Esos son los que respetan. ¿Me entiendes? Había un. Un jefe ahí. Que había dado como. Cuatrocientos y pico. Jorrones. Quinientos. Para allá tiene. En Japón. Y me jala. Yo. Cuando él me llama a mí. Yo creo. Yo dije. Él no puede hacer que va a hablar japonés conmigo. Porque qué le voy a decir. Ya. Ve al traductor. No moro. Ven. No moro. Ven. Espérate. Yo no entiendo nada aquí. Entonces. Él le dice. Después. El traductor dice. Que él le preguntó. Que quién me. Me. Me firmó. Y no moro. Le dijo. Es que él. Le dijo. Pues mire. Llame para allá arriba. Que se lleven ese de aquí. Que ese no está en Pertaliga. Llega. Ese me va. Ese me va a romper mi récord aquí. Me mandan para. Para Grandeliga. Otro. Nada más duró un día abajo. Otro día para arriba otra vez. A cargar. Para el hotel. Y para volver otra vez. Para el otro hotel. Digo. Concho. Estos van a ponerse tal. Son locos. Yo decía. Cagué con todo mi trato. Otra vez. Para el hotel de Grandeliga. Al otro día. Cuando voy a practicar. Con el equipo. Me mandan. Entonces. Por otro play. Medio fin. A Pará de Rolly solo. 500. 500. 500 Rolly te dieron. Oye. Porque allá son cubetones que dan. Digo yo. Porque. Otra cosa. Cuando tú llegas a Japón. Tú eres novato. Por los años que tengas. No importa. Tú eres novato. Cuando me mandan para allá. A Pará de Rolly. Yo le digo. No boro. Porque el traductor. Siempre estaba conmigo. No boro. Mira. Por lo menos. Acá por toda la gente. Me están tratando como muchachito. Son locos. Ustedes. Yo le decía. Luna. No te pongas así. Me decía. Digo. Tranquilo. Tranquilo. Que aquí vamos a caer cosas buenas. Yo le decía. Me paro a los Rolly. Los Rolly. Como 600 tiros por primera. Yo le decía. Si llego. Es a ponerme hielo ahorita. Porque con todos los tiros. Que yo he tirado aquí. Tú sabes. Perdonando que te interrumpa. Andy me dijo. Que cuando él llegó por allá. Cuando lo firmaron. Para la liga. Él estuvo por allá. Jujó. Él me dice. Claro. Él no estaba conmigo allá. En una ciudad. Estaba conmigo. Sí. Me llamó. El primer día. Me dijo. Compa. Tengo los dedos pelados. Digo. ¿Qué pasó? Más de 500 Rolly. Me pusieron a parar. Entonces. Cuando el instructor. Y le dice. Hermano. Que mueve. Ticera base. Para primero. Que a mí. Que me hacen. Ticera. Ahí. Ya. Ahí me dijeron. Luna. Tú tienes el equipo hecho. Ese día. Todavía no han comenzado. Los juegos de entrenamiento. Hay un muchacho. Que trabaja allá. Todavía está trabajando. Francis Ruiz. De la Romana. De Higüey. Me jala. Me dice. Como tú tienes el equipo hecho. No le enseñas lo que tú eres. A los japoneses. No le enseñas. No bateas en entrenamiento. Como tú bateas. Porque me conocías bien. Déjate. Hace ya. 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 Bien en la liga. Omar Luna. Omar Luna. Tu hermano. Entró ahí. Está por ahí. Saludos hermano. Omar. Necesito 100 mil pesos. Cuando. Dame llevarme de. Que tiene. Ya tenía. 10. 12 años. 3. Creo que tenía ya. Jampuña. O 14. Por ahí. No me acuerdo. No. Él tenía. Él tenía 14 años. Y luego me llevarme de. Cuando comenzaron los jueguitos. Yo vi esa bola. Y yo nomás decía. Cualquiera. Le tira. Y le hacía así. Pues debajo. Te llevaste del hombre. No comiste. Sí. Como dicen. No. Yo me hacía. Yo le. Yo le tiraba la bola. Por abajo. Yo me ponché. Más de 30 veces. Me ponché yo. Y eso. A por ese quillado. Porque. Yo no estoy bateando. Yo estoy bateando. 0.42. Yo di como dos hijos. A los primeros. Tanto dinero. Y este hombre. No ve la bola. Entonces. Cuando me quedaba. Una semana ya. Me. Le. El introductor. Y me. Me. Me jala. Con. Con el traductor. Me. Me dicen que. Que yo vine con un reporte. Que es. Que bateo. Y que no estoy bateando. Digo yo. Estoy por decirle. Ahí que la liga no ha comenzado. Ahora. Y cuando comienza. Y cuando comienza la liga. Yo estoy. Yo estoy bateando eso. Ahí ustedes. Pueden decirme algo. Pero. Todavía la liga no ha comenzado. Este entrenamiento. Tranquilo. Tranquilo. Está bien. Yo voy a jugar. Yo voy a jugar esta semana. Entera. Los nueve inis. Ya. Para ponerme ready. Le dije. Ahí fue penoso. Lo que le hice. Eran todos los días. Cuatro y cinco. Diario. Y así mismo. Comenzó la liga. Seguí. Cuando comencé. Cuando dije. En opening day. El primer día de opening day. Le metí cuatro. 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 El primer día de una vez. A los japoneses. Ahí. Comencé. Ahí. El primer mes. Rompí el récord. De los primeros. Cuarenta juegos. De un extranjero. Bateando cuatrocientos. Yo duré cincuenta y dos. Fue un americano que lo hizo. Alonso Power. No sé si llegaste con. Yo he escuchado ese nombre. Sí. Lo he escuchado el nombre. Ajá. Bueno. Ese moreno le da esa bola. Que la doblaba él. Sí. Y un japonés lo tenía. Yo le rompí. Ese fue el primer roco que le rompí. Que. Ahí. Después. El de Maji. El récord. Era del equipo. El Jerezco era veinte. Del equipo. Lo tenía el mismo. Alonso Power. Y yo duré veintitrés. Y ahí fue que. Que ellos comenzaron. Me firmaron a mitad. Y no firmaban ellos. A mitad de liga. Los peloteros. Yo esperaba que se termine la liga. Y después. A mí me firmaron a mitad de liga. Y una vez. No. Los primeros dos meses. Me firmaron. Imagínate. Ellos dijeron. Pero. ¿Y qué le pasó a este hombre? No estaba bateando en los entrenamientos. Y aquí. Lo que pasa es que. Mira. El japonés. Es diferente a Estados Unidos. El japonés quiere jugar con la mente tuya. ¿Entiendes? El japonés. ¿Cómo? ¿Cómo? Para que me entienda un poquito más. ¿Usted sabe que en Estados Unidos. El piche va a tirarte por ahí? Sí. El japonés usa estrategia. Estrategia. Porque allá en Japón. Es lo que diga el queche. El piche no le puede chequear. A menos que no sea un veterano más viejo que el queche. Puede chequearle. Ya después que el queche pide. Eso es lo que tú tienes que tirar obligado. Los queches son los que saben. Como aquí. Que los piche te chequean. En Japón casi no chequea el piche. No dice que no. Ellos comienzan a tirar dos picheos para allá afuera de bola. Pero lejos de la zona. Que la zona no está ni cerca. Cuando ellos me comienzan a tirar así. A los primeros años yo no sabía nada. Y yo no me decía. Pero ahí es jugando pelota que estamos. O es dando cuatro malas sentados. Exacto. Entonces ya. Como el dominicano me dijo. Tienes que ponerte ready. Porque ellos comienzan. O si no te tiran pico no. Soy adelante. Y ellos comienzan a tirarme bolas para allá. Y me tiraban dos bolas. Pero eso es para que tú sabes lo que es eso. Ellos te tiran. Como ellos son aceiteros tirando. Buenas punterías tirando el trale. Son tiran el trale pila. Ellos te botan dos bolas. Para que tú tumbes y bates. Me van a dar cuatro malas. Sí, claro. Para que te descuide. Medio a medio te tiran tres. Y cuando ellos me tiraban esa bola para allá. Digo, véngalo aquí. Vienen para acá con recta para el medio. Y tic tac. Y le da. Después. En el. Cuando yo llevaba a medio y medio. Me cambiaron. Porque yo. Yo siempre le cogí el primer picheo. De trale. Y después yo me tiraba en breaking boy. Y ahí era que yo lo estaba matando. Me cambiaron. Me tiraban dos rectas corridas. No, me tiraban dos breaking boys corridos. Y después me tiraba recta. Y después que yo volví y lo cogí. Digo, no. Pero es verdad que estos japoneses son brutos. Es lo mismo que ellos están haciendo. Sí. Te están poniendo a comer ahí. Y comencé. Y comencé otra vez a darle palo. Pero después. Ya cuando llevaba. Trescientos y pico turnos. Ahí fue que. Un americano. Nosotros teníamos pichando. Me tiró un rondón. Me tiró un tiro malo. Y yo me tiré para. Para que la bola no se me fuera. Para que hiciera error. Y me tiré. Y caí con todo el peso en la rodilla. Y me jodí la rodilla. Te lastimaste. Pero sí. Sí. Por eso yo no terminé. Tiendo el líder de embate. Porque me faltaban. Me faltaban turnos. Allá. Por lo menos para tú ser líder de embate. Tienes que jugar más de 444 turnos. ¿Cuántos años jugaste por allá? Como 4 años. 4, 4. 4 años. Y la última vez que. El último año fue que choqué con. Celestino López. Y venezolano. ¿Sabes cuál es? Que jugó con Seares. Sí, sí, sí. Lo he escuchado él. Sí, sí, sí. Con él choqué. Y ahí fue que me jodí la clavícula. Pero sorprendentemente. Mira, mira. Por eso te dije. Dios estuvo contigo siempre. Aquí no te dieron oportunidad. Llega el béisbol de allá. Te dan a la oportunidad. ¿Qué no hizo Héctor Luna por allá? Ah, no. Por Japón. En Japón. Yo parecía presidente. A mí había que llevármela a coger tren para viajar. Había que sacarme por un lado. Por ahí solo. Porque la gente no me dejaba. Vamos a ponerse. Yo llegaba allá. Me dejaba los trenes una vez. Porque no me quedaban en el pasaje. Tirándose fotos. Terminaste con un récord de 309. Promedio de bateo en la liga. 309. Sí, yo terminé. Ahí, sí. Eso no es fácil. Lo que pasa es que en los 26 años. Yo no bati 300. Por eso que estaba en 309. Porque yo me puse de. Yo estaba en 320. Y como nosotros. En Japón. No es como Estados Unidos. En Japón. Los juegos suspendidos. No se juegan. Al otro día. Ok. Eso se deja para una fecha. Para cuando se termine. Cogen 15 días. Después se termina la liga. Y ahí es que juegan los juegos suspendidos. Siempre nosotros no jugábamos. El manager no me metía a jugar. Aquí está preguntando Rafi. Que si jugaste con Anderson Hernández. Ricardo Nanita. Por allá. Claro. Nosotros éramos los 3 días allá. Porque bateaban 1, 2 y 3. Pero eso. Te voy a meter ahí. Para decirte la cosa de nosotros 3. Entonces. Cuando. El manager fue nuevo. El manager era jugador. Conmigo. Los dos primeros años. Y en 36 años fue manager. Y como no sé. Después que fue. Se hizo manager. Tuvo un. Nos cogió con nosotros. Bueno. Más o menos salimos. Algunos del equipo por ahí. Por el manager. Y. Y me puso a jugar. Los últimos juegos. Los que estaban suspendidos. Y yo me. Dije nada. Como quien. Yo voy a batir 300. Pero me batía 2, 92. 2, 92. 2, 96. No me acuerdo. Muy bien. Algo así. A nosotros. Con. Anderson. Anderson Hernández. Nanita y yo. Nosotros batíamos. Segundo. No. ¿Cómo era? No. Cuarto. Quinto. Y sexto. Era donde batíamos. Y nosotros cogimos. Una semana. Que cuando no era uno. Daba el otro. Y ahí para ganar. Y ahí los fanaticados. Nos puso. Dicen los 3D. Imagino. Imagino. Cómo estaban ustedes ya. Ay. Ay. Sí. Cuando. Bateaban así. Era mejor. Porque. Dani Pérez. Que bateaba de último. Anderson. Era que bateaba de último. Me acuerdo. Y le ponían un japonés. Que bateaba mucho. Esa es la otra cosa. Para tú poder batir en Japón. Tú tienes que tener un. Un bateador bueno atrás. Si no tienes a nadie ahí. Te jodiste. Porque es que en Japón. Es eso. Te da 4 malatitos. Y tiempo. Y yo no tengo que ver con eso. Pero es como dices tú. Te juegan con la mente. Ay. Pues en Japón. En Japón. Te tira. Un breaking boy ahí. Que tú dices. No. Este detrás. Y está y alante. Pero lejos. Que tú dices. Es jugando pelota. O jugando la plaquita. Que te la tira y alante. O sea que. Alante. En el home. Te la tira y alante. O sea que. En conclusión. Jugar para allá. Cambió tu vida. Ya tú te sentía. Te sentía feliz. A medida que no quisiste volver a la grande liga. Te estaban reclamando. Y no quisiste volver para acá. No. Porque que en Japón. Tú. Por ejemplo. Eso equipa. Y tú ganas mucho. Por fuera. Dinero. Tú nada más no ganas en el contrato. Contrato tuyo. Tú ganas mucho. Por ejemplo. Yo tenía. Cuando yo firmé los dos años. Yo tenía un millón adicional. En empujadas. Debores. Juegos jugados. Anotadas. Bases robadas. Bases por bola. Entonces yo tenía dinero. ¿Me entiendes? Sí. Entonces en grandes ligas no dan nada de eso. No, no, no. Ah, Pujol. Un día. Cuando Cazacirio me llamó. Pujol. Que venga para acá otra vez. Digo. No, Pujol. ¿Cuánto te pagan a ti por un jorrón? Nada. Digo. A mí me dan seis mil dólares. A ti no te dan nada. Y esa bolita está ahí. Seis mil por un jorrón. Una empujada y una anotada. Ya. Ahí hay seis mil. Eran a tres mil la empujada y la anotada. Digo. No, Pujol. Y cada, por ejemplo, cada diez juegos que ganaban en el equipo. Depende de lo que tú hacías. Esos eran doce mil, quince mil, hasta veinte mil dólares que yo me echaba. Entra. Yo dije, no. Y tú, para mí nadie me cedí para Estados Unidos. Usted está en un colegio serio. Con razón que cuando mi compadre Andy Marte llegó por allá, su carrera tomó otro giro también. Claro. A Andy Marte le decía yo. Y eso, si eso es aquí en Japón. Que yo, imagínate tú ahí en ese correo, para allá, para donde ustedes. Porque esa gente fue a jugar entrenamiento con nosotros. Con la Liga de Japón. Porque Ande y yo estaban, era muy frío. Y no podían jugar entrenamiento. Sí, pasó algo. Yo recuerdo, sí. Todos los años. No, sí, todos los años. Porque es muy frío. Ande y yo no pueden coger entrenamiento para allá. Y yo, lo que hacen es que van a una isla que nosotros estamos, que están en los equipos en Japón. Y ellos juegan, juegan con nosotros. Es que más me tiró duro. Ahí, de lo que más tiraba duro de ellos. Tiraba como 89 o 90. Es el que más tiró duro. Wow. Yo no, pues yo agarro. Es una liguita, y así derechita como ellos la tiran. Entonces tienen menos picheos que los japoneses. Porque los japoneses tienen mucho picheo. Sí. ¿Me entiendes? Exacto. Los coreanos para allá no tiran el pli casi. Y el pli que tiran es malo, que se les queda alto. Y ahí iban ellos muriendo con nosotros. Entonces, la bola para allá vuela más. Yo te voy a agradecer, tú sabes, porque tu tiempo, te agradezco de corazón que tú quieres seguir contándonos, pero no quiero abusar de tu tiempo. Vamos a cambiar un poquito ya el béisbol allá dominicano, porque hay gente preguntando ahí. ¿Cuántos años juega Héctor Luna con las Águilas Ibaeñas? Con las Águilas, yo... Mi primer año fue en el 2001. En el 2002. Pero ya yo estaba en el 2001 con ellos. Pero yo juego en el 2002, porque yo comencé a jugar con las Águilas. Y ahí fue mi primer año jugando. En el 2001 yo estaba, pero me enfrentaron para Panamá. A jugar en Viento. Ok. Ese año jugamos Peralta y yo para allá. Y José Valga. ¿Sabes qué es cerrado el José Valga? Sí, sí. Nosotros tres fuimos para allá. Mi compadre Johnny Peralta. Saludos si ves esta entrevista. Está por allá en Florida. A nosotros nos mandaron para allá. Después en el 2002 es que yo comienzo a jugar allá en las Águilas. ¿Hasta qué año? ¿Cuándo fue tu último año con las Águilas? 2016. Creo que fue en el año que murió mi compadre Andy Marte. Sí, el mismo año. Recuerdo algo cuando eso pasó. que hablé contigo. No sé si te recuerdas por mensaje. José Reyes me llamó. Todo a Drúbal Cabrera. Todos los muchachos. ¿Cómo recibieron ustedes esa noticia? Cuando yo recibí la noticia, yo estaba en la discoteca. Yo estaba en la discoteca esa hora. Hay una muchacha al lado del lado izquierdo mío. Andaba no. Alexis Gómez y yo. Una muchacha del lado izquierdo mío. Me mira, me mira, me mira, me mira. Y yo le pregunto a él. Le digo, ¿qué será? Tal vez me conoce, digo yo. Pero ella lo que me quiere decir, ya que ha pasado la cosa de Andy Marte, porque ella lo viste en el teléfono. Porque ella miraba el teléfono y me miraba. Y después se me acercó. Y me dice, yo estoy hace rato por acercarte, pero me daba vergüenza. Hay un amigo tuyo que tuvo un accidente. ¿Qué? Digo, sí. Y ahí me dijo, me dio la noticia. Yo le dije a Alexis, vámonos. Vámonos de aquí. Y arranqué y me fui. Llamé a Castro, que estaba para allá. Ángel Castro. Y no lo cogía a lo primero. Después me meto a... Entro a las redes. Y ahí veo. Ahí subían un video. Cuando le dicen, están llamando a Alexis Castro. Mira, un amigo tuyo. El amigo tuyo, Andy Marte. Perdió la vida. Oye, eso me cayó. Sabes que yo, Andy Marte, éramos como un video, como quien dice. Y me dio duro, duro. Sí, yo recuerdo, tú me escribiste esa noche. Mira. Yo duré seis días sin comer. Aquí abajo, donde tú me ves seis días llorando y... Fue fuerte. ¿Sabes que yo... En... En... Estaba hace como un mes, creo que fue. Que yo, yo todavía lo tengo, el número de mi teléfono. Y yo lo estaba llamando. Yo sueño con él todos los días. Para mí, yo... Y yo me voy a probar acá, pero... Mira que Marte ya no está. Y yo lo estaba llamando. Así como... Mira, yo sueño con él todos los días. Tú ves este proyecto que te lo dije a ti cuando te envié el mensaje. Béisbol Caliente Redes surge. Porque Andy me decía, compa. Esto es lo que a usted le gusta. Esto es lo que a usted le gusta. Pero cuando... Cuando él se fue, yo me desconecté del béisbol. Yo... Yo no quería saber lo que era el béisbol. Nada, para nada. Pero yo tuve un sueño con él. Y él me decía, compa. El béisbol es lo que a usted le gusta, compa. En el sueño. Entonces yo siempre le pedí a Dios que yo quería un varoncito para que jugara pelota. Y... Y Dios me dio un varón. Cuando yo no lo esperaba el año pasado. Gracias a Dios. Y... Amén. Y Dios me hizo entender de que realmente esto es lo que a mí me gusta. Y que tengo que volver. Y que gracias a Dios, tengo amigos como tú. Que... Que considera mi amistad. La valorizan. Igual que yo la de ustedes. Los respeto. Los quiero mucho a todos. Le pido perdón a las personas que están en línea. Que van a ver este video. Pero es algo en común que tienen estos luna y Pedro Rosario. Yo sabía que esto iba a llegar. Yo... En esta entrevista íbamos a hablar de él. Porque tú me dijiste algo que yo no lo voy a decir. No lo puedo decir. De verdad que no. Pero lo cumpliste. Y te lo agradezco. Eso dice mucho de ti. Cree, Toluna, que debieron jugar después de esa noticia. O sea, Andy Marte y este otro muchacho que murió, Ventura. No, nosotros no pudimos jugar ese video. Pero, ¿sabes? Después... Nosotros lo entendimos un poquito. Porque es que... Ellos son los que saben. Y si ellos no decían... Que teníamos que jugar y teníamos que jugar. ¿Entiendes? Porque ellos son los que pagan. Pero para nosotros... Nosotros no teníamos que jugar. Nosotros no veníamos con mente de jugar. Ninguno. Lo duro es... Que cuando nosotros... Vengamos... De... De Santiago para Santo Domingo. Cuando vamos a ir... En Piedra Blanca, subiendo la loma. En Bonao. En Piedra Blanca. Sí. Piedra Blanca, Bonao. Ahí va... El G... Arriba de... De una grúa de... Jordano. De Jordano. Y nos pasa por el lado. Ahí fue que se acabó todo. Ya tú sabes. Todo el mundo como estaba. En esa guagua. Y nos dio... Fuerte, fuerte eso. Mucho. Brian Peña también. Que estaba ahí con nosotros. Brian Pe... Brian Peña... Brian Peña y Andi Marte eran un ideo también. Brian Peña le dice papá a... A... A Cinda, a Gumescinda y a H. Los papás de Andi Marte. Papá y mamá. Sí, claro. ¿Sabes? Lo que era Tijel. Brian Peña. Yo, nosotros... Uno, sí. No, no. Con él. ¿Sabes? Cuando yo llegué a Clive, el Andi Marte... Estaba... Y una vez yo le dije... No, no. Camina a vivir conmigo. Vámonos. Que tú y yo no podemos estar apartados. Yo le decía. Eso es así. Y... Nada esto... Sigue, sigue. Un día... En San Francisco... Estábamos jugando. Y estaba lesionado Andi Marte. Y yo salgo. Y me paro un colmadito. Y estoy parado ahí. Y llegó él. Y se para. Y yo le digo... Marte, pues yo creía que ya tú... Tú estabas en tu casa, le digo. Dice, no. Estaba por ahí habiendo un amigo mío. Y ahí yo veo la guagua. La de él. Incluso... Ahora tengo una... Mira, tengo una guagua de esa. Y ni la monté. La en el Dilleta que la estoy vendiendo. Porque no quiero ni montar una guagua de esa. Es como yo digo. Ve, estamos en este live. Hay mucha gente conectado. Hay cosas que tú me dijiste a mí. Me las reservo, pero... Desde esa noche... Te tenía cariño. Y desde esa noche... Te tengo más cariño. Porque lo que tú me dijiste lo cumpliste. No sé si te recuerdas. Pero a mí nunca se me va a olvidar. Y... Le digo... Cuando yo veo la guagua por dentro... Le dije, Andy, esta guagua es muy chiquita para ti. Una es chiquita. Y otra corre mucho. Yo me quería comprar una en ese tiempo de ella. Ahí dije, no voy a comprar esa guagua. Me voy a quedar ahí. Y no la compré. Tiempo hace cuando yo vendí la mía, la Rans. Me dijeron una parte de dinero y me dijeron una de esas. También. Y yo dije... Miren lo que le dije al digre. Miren, esa misma guagua, muchacho. Llévatela para el digre. Que yo no la voy a montar. Se la llevan para el digre. Y yo ni la he montado. Ahí está el digre. Vendiéndola. Porque nada más es que eso... O sea, yo tenía una guagua de eso. Tenerlo ahí todo el tiempo. Y yo sé lo que tú... No lo quería, lo quiere. Porque... Se siente. La presencia de él yo la siento todos los días. Claro. Todos los días. Nada, no voy a abusar más de tu tiempo. Gracias, de verdad. Esto es luna. Valorizo tu amistad. Estamos aquí en Cleveland. Pedro Rosario. Siempre a tus órdenes. Señoras y señores. Igual aquí en Dominicana. Igual, igual. Cuando vayamos para allá a jugar. Vamos a ver si jugamos un ching de gallo con el compadre. Tírame, tírame. Ahí yo soy fervor. Tú sabes que el cariño está desde el corazón. Para ti, tú lo sabes. Igual, igual. Ese cariño siempre va a estar ahí. La gente de Montecristo entraron ahí activo. Sí, pero... Si tú quieres seguimos. Yo no sé si nos dan otra hora esta gente. Yo no sé porque nunca lo he hecho así. Pero... Sí, están entrando mucha gente ahora en live. Pero... Yo no quiero abusar de tu tiempo. Porque tú tienes cosas que hacer, ¿entiendes? No tengo nada. Pero yo no sé si esta gente nos quita... Nos dan una hora más y lo cuesta. No, no sé. Yo no lo sé. No lo sé así. Pero de verdad que... Mira, están entrando mucha gente ahora. Nos van a matar. No sé qué hacer de verdad que no. Porque son tu gente, de verdad. Sí, sí. Yo amo a mi gente. La gente te quiere mucho. La gente te quiere mucho. Hay mucha gente que... Como no me conocen a los primeros, creen que yo era odioso y cosas así. Pero no. Yo soy... Pero imagínate. Todo lo que tú pasaste. Mira, la gente me está diciendo, quédate, quédate, por favor. Todo lo que tú pasaste. Grandes ligas. Te hicieron... También, mi loco. También los niños. Te hicieron la vida imposible. Tuviste paciencia. Papá Dios estuvo contigo. Una carrera exitosa, por donde quiera que la pongan. Estos Lunas, República Dominicana, los fanáticos de las águilas te aman. Una pregunta antes de irnos. ¿De qué color era el corazón de Estos Lunas antes de jugar para las águilas y bañas? Liceíta. Ok. Sí. Por ahí hay unos águiluchos. ¿No hay secreto? Mira, hay unos águiluchos jodones por ahí. Mi esposa, Estefany Rosario. Yajaira Peña, mi hermana. Eury Rosario son águiluchos. Pero hay varios liceístas por ahí también. Sí. No, pero sabes, eso fue antes de yo llegar a la tarde. No, claro, porque ustedes son profesionales. Yo ni pensaba que era la ságuila que yo iba a jugar. Sí, sí. Pero en mi casa con mi papá era liceíta. Sí, yo le pregunto. En mi casa nada más había. Se le pregunta a mi colonia. Se le pregunta a la ságuila. Liceíta también. Julián Tavares. A Tejada, a Tavares. Tejada, todo el mundo. Eso es así. ¿Entiendes? Pero después que nosotros llegamos, ay, que yo llegué a la ságuila. Dependió. Yo no quería ni perder con el liceíta en el tiempo. Después. Te entregaste en cuerpo y alma. Claro. Porque nosotros, como que dicen, nosotros éramos un equipo unido. Unido, unido completamente. No había tiradera con nadie. Preguntan por ahí que si Omale era liceíta, obviamente. Supongo que también era liceíta. Claro que sí. Sí, en mi casa, oye, a los que están conectados, en mi casa habían dos aguiluchos. Mi mamá y mi hermana. Después todos nosotros lo hemos liceíta. Y eso era una guerra de noche. Bueno. Bueno, Héctor, gracias. Gracias por tu atención. Gracias por tu cariño. Señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD. Este proyecto me surge vía un sueño que tuve con mi compadre Andy Marte, a quien amo y siempre lo voy a amar. Siempre va a vivir en mí. Él nunca va a morir. Él está vivo. Igual que tú, que lo llamaste. No, tampoco. ¿Tú sabes? Claro, yo nunca. A mí no. Nada, dame unas palabras finales ya para las personas que están conectados. Recuerden, esta entrevista va para nuestro canal de YouTube. Béisbol Caliente RD en YouTube. Béisbol Caliente RD en Instagram. MLB Deporte de nuestro hermano Edu Alventura. Instagram y YouTube. Ya ustedes saben, mi gente. Gracias, Héctor Luna. Gracias a todas las personas que están conectados. Disculpen que abusé esta noche de mi hermano Héctor Luna de su tiempo. Aquí me dice Edu, al perdón, Héctor, que hable de los 150 dólares. Edu Alventura se volvió loco. MLB Deportes en toda la plataforma se volvió loco. Quiere regalar dinero, 150 dólares. A todos los que están conectados, bien fácil. Síganos en Instagram. Béisbol Caliente RD. MLB Deportes 1. Síganos en YouTube. Igual. Síganos. Busquen tres personas para que nos sigan. Tírenle fotos a lo que hagan. Envíennosla a nuestras redes sociales. Y están participando. Perdón. Se van a ganar 150 dólares. Eso va a ser en vivo. Mi hermano Edu Alventura lo va a anunciar. Ahora te dejo, Héctor Luna, con las palabras finales. Por favor, invita a todos tus seguidores a que nos sigan en MLB Deportes 1, Béisbol Caliente RD. No, sí, que sigan en la página ahí de Béisbol Caliente RD y MLB 1. Ahí están los 150 dólares. Vayan para allá. Que son 150. Y nada, todos los que están conectados aquí, bendiciones para todos. Que pasen feliz reto de una noche. Y gracias por sacar su poco tiempo para escucharnos nosotros aquí hablar de la trayectoria de un servidor. Gracias. Gracias a ti. Y bendiciones. Amén. Señoras y señores, nuestra estrella invitada de la noche, Héctor Luna, se despide un servidor, Pedro Rosario. Héctor, muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a lo tuyo. Amén. Igual. Gracias, hermano. Ok. Ok. Ok.